esto así y ahora por último vale el Star Wars Lo-Fi Hip Hop está a dos puntos puesto vale no había nombre escrito es que el personaje era Soka lo estuve buscando y el personaje es a Soka no es roja o naranja pero si lo estuve mirando un momento y ya estamos sí hola espero que esta vez no se corte por favor bueno si no la última vez fue bastante rápido también sí pero también por la pereza de vale perdón que la enana me estaba diciendo ya estamos en directo lo digo por no decir nombres bueno si lo sabes pero que me acaba de decir que que había un poco de chocolate en la mesa y Walt se lo ha relamido en plan había chocolate líquido en la mesa y Walt lo ha relamido y es como mierda los perros no pueden tomar chocolate así que bueno bueno ánimo ya no yo como supongo que tampoco suele tomar mucho chocolate no creo que le pase nada eso espero espero que sea como yo que por mucho chocolate que tomo pues sigo aquí ojalá ojalá que igual también tiene el estómago como lo tiene es lo que tiene que que sea un corgui mola para algunas cosas pero no tanto para otras muchas gracias el peque muchas gracias compañero así se empieza la hora de las suscripciones así se empieza la maravillosa hora de las suscripciones con este corazón que vamos a a hacer maldita sea lo tengo lo tengo al revés al revés porque es al revés porque en en discord es este lado es que en discord estamos al revés y es súper confuso para mí maravilloso para mí estoy haciendo el mismo gesto que tú y queda rarísimo lo es pero hay la magia de internet en efecto pero bueno oli a todos first thing first galletas galletas que respondes tú ante las galletas que me tienes que enviar galletas de alguna forma no sé tú me has dicho que que ahora estabas intentando hacer dieta y todo eso así que yo pues aquí ahora mismo te estoy protegiendo te estoy protegiendo vale 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 comprendo también no me has ofrecido un sistema de galletación así que por ahora tú eres el que se encarga de las galletas yo 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 pago galletas yo pago galletas tú debes procurar tu propio suministro de galletas la madre que me parió buscaremos buscaremos tampoco hemos tenido mucho tiempo es cierto pero pero habrá que mirar porque no tengo además que quería he llegado corriendo el curro y la verdad es que quería pasarme para comprar algo y al menos tener aquí para picar pero he venido con el tiempo pegado al culo y ha sido llegar conectarme y ya está yo también ha sido muy de un segundín hola hola feliz cumpleaños el cumpleañero que está por ahí ¿quién? ¿quién es un...? Manolo el de las barbas Manuel de las barbas un nombre maravilloso hermoso bello agradezco sus nombres es fácil pronunciarlo sí jesús bendito con los ads a ver ahí estamos pero quítate quítate saltar anuncios ahí estamos vale ¿qué está pasando aquí? vale ahora estamos mi ordenador está haciendo muchas cosas raras bien ya estamos ya estamos proveedor de galletas tú te buscas tus galletas y me mandas el presupuesto de las galletas y ya está porque si estuvieras pues por la zona si estuvieras en nuestro hogar luego te podría invitar a churros con salsa kinder que precisamente es lo que se ha comido Walt ¿eh? pero tú no estabas tan bien intentando comer mejor unos churros con kinder yo estoy haciendo muchas cosas no suena nada sano yo estoy haciendo muchas cosas me estoy encargando de dirigir un imperio a ver un momento que me dicen que me he bajado demasiado volumen yo creo que así estamos ¿no? me he bajado estoy manejando un imperio estoy con la campaña de Meme Verso estoy también haciendo mucha que finaliza mañana no os la perdáis mañana por supuesto ¿siete era? ¿a las siete? a las seis a las seis a las seis como siempre pones los horarios para que yo no llegue a tiempo a verla tienes que empezar antes tienes que meterlo en podcast tengo el chat en modo sub ya no por lo general suelo tener el chat en modo sub para los podcasts si las radio si esto es un podcast así que en fin rogueone rogueone hablemos hablemos de la película que también no sé si habréis repasado el trailer ahora que estamos hablando de esto pero es que me lo acaba de enseñar Carlos y el primero el teaser trailer con el que se presentó y al principio parecía que iba a ser una película muy distinta no sé tú si tendrás notas sobre cómo se hizo rogueone sobre problemas durante el rodaje si es que los hubo cómo se vendió la película qué es lo que acabó siendo y demás pero en el teaser que se presentó a la gente daba mucho la impresión de que esto iba a ser la historia de una de una chica que estaba en la rebelión y de alguna manera acababa en el imperio no bueno yo he entendido otra cosa totalmente porque al final lo que le dicen en ese primer trailer que es cuando le llevan ante el alto mando de la alianza es que se ha dedicado a falsificar documentos imperiales que la han pillado por el staff que no sé qué etcétera que tiene un montón una lista de cargos enorme y que básicamente que les ayude a hacer algo contra el imperio entonces si realmente la idea es aparte que es algo que yo creo que pasa en todas las películas de Star Wars hacerse pasar por alguien del imperio o sea eso pasa siempre es raro pero no sé con ese plano final de ella en plan levantándose con las luces que se encienden con un traje claramente imperial es como esto va yo creo que muchas de esas tomas hay una de Krennic por ejemplo que es genial que es con el fondo de la pantalla de la estrella de la muerte con la pistola así cogida cogiéndose casi por las muñecas que es que parece una foto promocional más que porque dices que hace ahí ese hombre cogiéndose así la pistola en un entorno solo es un poco raro pero bueno a ver date cuenta que al final el primer teaser era para llamar un poquito la atención y al final estamos hablando del primer spin-off de Star Wars no contamos el especial de Navidad ni las películas de los Ewoks ¿vale? sí el primer spin-off superproducción guay en primer vamos a hacerlo bien ahora sí ¿vale? sí spin-off una historia de Star Wars ahora sí y claro al principio hubo mucha controversia porque se habló de lo resor de la regrabación etcétera no sé qué y tuvieron que salir a tranquilizar a la gente porque hubo el rumor de que esos red shots iban a dignificar la película ¿vale? en plan de que estaban quitando momentos muy crudos de que lo estaban haciendo todo mucho más dulce para la audiencia y la gente se cabreaba y solo eran rumores ¿no? porque también una de las cosas que yo creo que se ve claramente desde el teaser y que se ha mantenido es que esta era una película más amarga más oscura más seria bueno realmente yo creo que es una de las más serias barra oscuras que que se han presentado es una cinta que va mucho de los personajes de los claroscuros que tienen y de cómo se enfrentan a situaciones imposibles yo creo que ninguna película trata así a sus personajes quiero decir de Star Wars al menos hasta el momento sí era muy del bien contra el mal es el lado de la luz contra el lado denebroso de la fuerza y por eso me gusta porque es una película que bueno tampoco me quiero ir muy luego hablaré de eso pero era una película que quería digamos diferenciarse y ser un poquito más oscura se hablaba mucho de género bélico de que querían hacer una película salvar al soldado Ryan cosas así las referencias se notan muchísimo se nota mucho que al director le encanta salvar al soldado Ryan y que es como es mi oportunidad voy a hacerlo y yo creo que lo hace bastante bien el tema de el tema de los restos y las grabaciones se tranquilizó la gente tuvo que salir responsables es decir a ver las grabaciones estaban planeadas desde antes de empezar a rodar ya había programadas unas grabaciones porque había parte del material que no sabían todavía cómo iban a hacerlo que no querían improvisarlo entonces se tuvo un margen y las grabaciones creo que duraron no sé si uno o dos meses ahora mismo me lo estoy inventando pero creo que era uno o dos meses no más y tampoco es que digas wow se ha alargado la producción muchísimos años o va a cambiar todo totalmente al final lo que se hizo fue recortar también mucho metraje con escenas y demás que luego hablaremos de lo que se cortó y lo que no y sobre todo eso el primer teaser lo que te presentaba era el personaje de Jin de cómo iba a funcionar de qué iba la película y demás y al final la película pues de qué iba de vamos a solucionar ese agujero de guión de por qué la historia de la muerte tiene un efecto tan enorme en su sistema y cómo es tan fácil de localizar que también hay recuerdo que en Twitter lo habías mencionado que en Leyendas creo que se llamaba el antiguo canon mira que todavía no me acuerdo y mira que me lo has dicho un montón de veces pero que ahí eran ¿eh? en Leyendas lo has dicho bien pues en Leyendas si mal no recuerdo habías mencionado que había tres fragmentos de los planos y cada uno de esos fragmentos tenía su propia historia efectivamente porque se supone que en Leyendas los planos los roban los rebeldes pero no roban todos los planos no dicen aquí están los planos de la estrella de muerte lo cojo en este disco porque claro depende de disquete depende de en qué fase de 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 la época de publicación era un disquete era un CD era algo ¿no? Ah que además fueron era como en los 80 os damos uno en los 90 os damos otro en los 2000 os damos otro ahora mismo no recuerdo las fechas por ejemplo pero yo sé que en la trilogía de Han Solo curiosamente una de las historias secundarias es un personaje no voy a desblarlo porque como recomendé en el anterior podcast es una trilogía que recomiendo muchísimo uno de los personajes es uno de los encargados que hace mucho lo que hacen en el final de Rogue One para conseguir esos planos o sea es prácticamente una escena muy similar bebe mucho de eso y al final obtienen esos planos que se pasan no es que te digan aquí está una parte de los planos antes de que continúes Capigarzi gracias por la suscripción muchas gracias 22 meses no está mal 22 meses como 22 soles y 22 podcasts para el futuro oremos continúa pues eso que al final lo que intentaban hacer con esto de los planos los planos yo creo que al principio que es una cosa que también pasaba cada uno contaba la historia de cómo habían conseguido dos planos y luego al final pues llegó el equipo y los equipos responsables de mantener el canon y demás y decían no a ver es que le han robado en tres ocasiones tres planos diferentes para luego juntarlos y tenerlo todo ah esto fue retroactivo si claro porque al final aquí esto ha llegado a mi me encanta el universo de leyendas pero muchas veces pues es imposible o sea tú has visto mi instantería de libros de Star Wars dudo mucho que para ponerte escribir un libro de Star Wars digas vale me voy a leer los 100 y pico que han venido antes y así me empapo un poco para escribir mi historia es raro que alguien haga eso vale no tienen tanto tiempo los escritores no lo tengo ni yo y no tengo que escribir nada entonces uno lo conseguían en el en el Dark Forces que era un juego un shooter en primera persona que salió en un ordenador el que era como un Doom no si ese es el que era un Doom que manejaba Sakai Katarn que después era el prota de los Jedi Knight Academy y demás de los Jedi Jedi Academy si el Jedi Knight Academy era el otro y ahí conseguía los planos creo que nada más en la primera o en la segunda misión ya los tenía y luego hacían más cosas o sea tú fíjate la primera misión para mí es conseguir los planos de estrada de muerte soy así de chulo no es ni la misión final es la primera luego tenías el de la trilogía esta de Han Solo que es el tercer libro que te explican cómo los consiguen y luego tenías un juego de Nintendo DS creo que era que se llamaba Lethal Alliance que era de una Twillie que es un droide que les encargaban de robar los planos si no recuerdo mal era algo así yo no llegué a jugarlo lo he leído por ahí porque siempre que busco información de cómo fue esto en las leyendas me lo decían así pero sí, sí era un juego de de DS súper simple y ahí también conseguía los planos yo creo que todo el mundo ha conseguido un pedacito de los planos esto es como lo de los cereales en cada en cada caja tienes un trocito de los planos júntalas todas colecciónalas estoy buscando hay un montón de juegos ah pues sí pues sí a ver si se ve desde aquí sí sí, sí ese es el Lethal Alliance míralo madre mía efectivamente y entonces con todo en el universo leyendas todas esas historias confluían en que pues los rebeldes finalmente obtenían los planos y demás por cierto hay mucha gente que me pregunta oye la historia de los Bozan ¿dónde la cuentan? lo de muchos Bozan han muerto por encontrar esta información la de la estrella de la muerte vale esa es la estrella de la muerte 2 vale entonces canónicamente hablando todavía no se sabe eso en el universo leyendas sí sí se cuenta la historia de esos Bozan que mueren para conseguir esa información y cómo mueren y demás está contada también sí esto es Star Wars insisto cada tío que veis en el fondo de un plano tiene su historia contada y relatada en algún sitio es así de fácil no, sí el de la heladera ya lo contarás con con Mandalorian que me parece increíble eso es que a mí la heladera de Star Wars es un clásico hay una carrera anual de gente corriendo con una heladera en la Star Wars Celebration eso es es magia la comunidad de los detalles y joder recuerdo que había un libro sobre insectos de Star Wars que la gente se vuelve muy loca sí lo puse el otro día que lo tuiteé que era un libro no de insectos de Star Wars sino insectos que alguien había recreado como si tuvieran algo que ver con Star Wars bueno hay un libro de Atlas y de vida vida silvestre por así decirlo de animales que salen en Star Wars con sus movidas con sus alimentaciones los planetas donde viven pesos alturas hay de todo de verdad podéis encontrar de todo no, no, no yo tenía un par de Atlas de las precuelas que también mira ahora ya entrando un poco más en materia que dice Antonio a mí no me quedó claro lo del ciego parecía que tenía la fuerza pero no lo explicaban demasiado ya entrando en la película algo que me mola de esta película que lo desarrollará más adelante Mandalorian es que esta película me da la sensación de que Star Wars era el señor de los anillos y esto es ver no el gran viaje de Frodo de batallas enormes ejércitos sino una historia a mucha menor escala donde la fuerza es algo extraño y distante y un solo Stormtrooper es como a ver cuidadín no queremos liarla con la policía que es eso mucho más barrio bajero y precisamente me mola lo del ciego porque con Luke Skywalker con Rey y demás y todos los Jedi la fuerza es algo demasiado obvio es como la fuerza sí por supuesto te hago así y ya está pero para esta gente la fuerza es como que es eso de la fuerza y llega el ciego y es como que no sabes del todo si es la fuerza o simplemente que tiene un compañero que le acompaña un compañero que le acompaña soy una persona maravillosa para hablar pero es periodista caballero soy periodista pero eso me mola mucho como te ofrece esta cara B de Star Wars este mira estamos con la gente de a pie Luke Skywalker mola un montón pero él es el principal vamos a ver el tío que acompaña a Luke Skywalker como es vivir en el universo Star Wars eso es algo que aprecio mucho de esta película sí vamos a hacernos nuestra ficha de personaje con menos nivel y vamos a ver lo que es pegarnos con policías normales y corrientes también lo que tú decías los stone troopers de esta película hay que darles un aplauso porque por fin le dan a las cosas le dan a las cosas pero mal no no también matan mucha gente muchísima gente sí matan muchísima gente pero a descasco a descaos muchas gracias por pagar con tu propio dinero la suscripción pero volviendo a los death troopers son dios sí pero hay un momento que me mola mucho precisamente con el ciego como se llamaba Chirrut con Chirrut que agarra un stormtrooper y hay otro stormtrooper a tres metros que le empieza a coser a balazos y todos los balazos van a su compañero stormtrooper que está agarrando y es como al fin estás acertando pero no a lo que debes que haces tío pero lo que tú estabas diciendo de hacerte las fichas de personaje de menor nivel con solo decías que es como una partida de rol Rogue One a mí sí que me parece una partida de rol de Star Wars que es con sus pequeñas misiones misiones secundarias te llevan de un sitio a otro muy de explorar a los personajes las tonterías con las que se van encontrando y tardan mucho en hacerse el equipo completo y que les cojas un poquito de cariño es cierto que los personajes para mí no tienen tanta personalidad y demás pero al menos sí se molestan en darles sus pequeñas escenas para que brillen para que puedan hacer cosas aunque no te da casi tiempo a explorar nada porque por ejemplo Body casi la mitad de las veces que sale no está con el equipo está por su cuenta con una capucha en la cara o siendo violentado por un pulpo a los hentai y esa escena es muy perturbadora es muy perturbadora pero mola porque es como ey esto no es el rancor es otra cosa de Star Wars por cierto ese bicho rollo telequinesis y tal también tiene un poco que ver con la fuerza ¿vale? o sea al final es lectura mental si os dais cuenta si os dais cuenta es lo que hace Kylo Ren pero sin rollo pulpo aunque a Rey le gusta pero bueno ya me entendéis mientras tanto lo que nos gusta es que gente como Xavirulo gracias por la suscripción gracias 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 por la hora de la suscripción gracias por la hora de la suscripción amén pero no sé es una partida de rol que van haciendo misiones la verdad es que en esta película no paran de moverse pero bien me explico en esta película visitamos muchos planetas para mí para mí cállate un momento me dejas hablar para mí se mueven mucho porque primero tienes la escena del inicio con un planeta que por cierto también te digo nivel de producción de verdad lo hacen lo clavan porque esas playas son naturales pero es verdad que parece otro planeta si no 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 esas playas que ven ahí con esta película naturales existen de verdad son maravillosas y son preciosas con esta película con Solo y con Mandalorian algo que me está quedando muy claro es que Disney quiere que todo lo que sea Star Wars tiene un nivel de producción de la hostia de que no se le vean las grietas los efectos especiales son la polla el nivel de producción es la polla hay muchísimo prop real todo está grabado en localizaciones naturales es como que también está pasando con muchas series últimamente pero con Star Wars parece que Disney se gasta el dinero que haga falta para que la marca Star Wars sea este prestigio superproducción a nivel visual es espectacular incluso fijaos mi opinión del episodio 9 la conoce ya todo el mundo pero me refiero a nivel de producción es una pasada lo pueden hacer mejor en otras cosas pero a nivel de producción es una pasada y aquí por ejemplo saltamos de planeta en planeta tenemos el planeta este inicial que ahora mismo sinceramente no me acuerdo de cómo se llama tenemos el anillo donde aparece el personaje de Cassian tenemos el planeta donde está Jin haciendo trabajos forzados tenemos Javin 4 el planeta de alianza rebelde tenemos Yeda donde se desarrolla el tema de los partisanos de Sao Guerrera tenemos Eadu donde está el padre de Jin trabajando en los planos tenemos Scarif que es donde es la batalla final o sea tenemos mogollón de planetas bastante diferenciados entre sí bastante diferenciados entre sí pero pero a mí precisamente que sí que visitas un montón de planetas pero por ejemplo al principio algo que me pasa porque yo soy un normie y espero que haya mucha gente que coincide conmigo pero los nombres de Star Wars son raros me los tienes que repetir muchas veces para que me quede con ellos y me tienes que dar pocos porque si no me suenan a nuevos Pokémon y y entonces claro al principio me di cuenta de que como en media hora han pasado por cuatro planetas y es una despera estábamos en este planeta pero ahora estamos en este otro y ahora estamos en este y nos vamos a este pero volvemos a este que además cada uno es como con una estética es la primera película que te pone en planitos el planeta en el que van en el que están nadie más lo había hecho antes por ejemplo tampoco había opening crawl o sea esta película se intenta desbancar totalmente que no lo dijiste solo que tampoco tiene opening crawl pero me refiero bueno solo tiene como esa pequeña introducción de un joven pero es eso solo tiene como este tono de aventura el opening que es muy Indiana Jones o James Bond pero por ejemplo mira con lo que dices de desbancarse hay detalles que me molan mucho de esta película que es que por ejemplo el plano mítico con el que abre Star Wars después del opening crawl es paneo hacia abajo pues aquí empieza es decir paneo desde el espacio hasta un planeta y aquí empieza con un planeta paneo hacia arriba hacia el espacio y que por ejemplo es el principio que ya te están diciendo oye que esto no es lo de siempre y frases míticas de Star Wars lo calicé dos que era hay un momento en el que tienen como cinco oportunidades para decir never tell me the odds y no lo dicen que es como que dicen cualquier frase menos never tell me the odds y hay otro momento cuando están a punto de subir al ascensor en el que K2 va a decir I have a bad feeling about this pero le cortan en plan pero que coño estás diciendo y me molan esos toquecitos me molan está muy chulo además que se nota el cariño se nota mucho el cariño que le ponen en lo que hay detrás hay mogollón también como pasaba con solo hay mogollón de detalles por ejemplo que Jin se choque en Jedha antes de nada me gusta porque un tal Rolo creo que piensa que te llamas Rodrigo por C. Rodríguez no me llamo Carlos se llama Carlos bienvenido un tal Rolo soy el malo del meme verso pero de otro tipo soy otro tipo de malo si es el que inspiró a Dayo Malo pero bueno este es Carlos encantado de conocerlo Anshanté pero bueno perdón por interrumpirte nada nada que digo que me hace mucha gracia ese tipo de detalles porque por ejemplo cuando están en Jedha Jin y y y Kassian se chocan con los dos tíos a los que Obi-Wan se va a rebanarles el brazo en la cantina y me hace muchísima gracia porque son cosas como eres tú es una gilipollez enorme pero ahí está es fanservice bonito es fanservice bonito luego me enseñas sí pero luego me enseñas a R2D2 y a C3PO diciendo oh ahí se van nunca cuentan con nosotros y ahí ya pues mírame ahí me toca un poco los cojones es que ese no es el detalle bueno porque precisamente esa escena es una chorrada porque dices que forzado sí pero por ejemplo sabes lo que mola que justo antes de esa escena has visto al droide chopper de la serie de Rebels pasando al lado ese es el que dices sí pero son como cosas más más sutiles no tan obvias es como que lo tienes que pillar tienes que acordarte no pero por ejemplo ves al droide ves la nave de Rebels también la ves aparcada al lado de donde aparcan ellos la lanzadera oyes por la megafonía general Sindula Akula por favor no sé qué Sindula es Gera Sindula que es una de las protagonistas de Rebels aquí convertida en general aquí es cuando por primera vez oyes que se han convertido en general o sea que no le ha pasado nada desde que acaba Rebels aquí o sea que ha ido evolucionando y que de hecho luego sale en Star Wars Squadron ahora y ya la han puesto en el propio videojuego que es una parada es que trabajas con el mando sí sí además mola mucho por eso porque la continuidad que tiene de voy a coger detallitos de aquí voy a coger detallitos de allá y junto te muestro un montón de cosas por ejemplo Saw Gerrera tú no lo sabes porque eres un mierda si no te has visto The Clone Wars pero Saw Gerrera es el primer personaje de Star Wars que ha pasado de una serie de animación a live action y apareció también en Solo ¿no? que lo habías dicho no en Solo no aparece en Mandalorian aparecía en otra parte en The Clone Wars aparece en la quinta aparece en la quinta temporada de The Clone Wars y conoces su historia y conoces sus motivaciones también aparece en Rebels pero tampoco te has visto Rebels Rebels es más parecido a como es ahora digamos porque claro en The Clone Wars pues que tiene 20 años menos pues es normal y ves sus motivaciones ves todas las las movidas que le ha pasado lo que le ha llevado a ser así y por ejemplo una de las cosas que llama la atención en su diseño de personaje es que a este tío el que le enseñó guerra de guerrillas fue Anakin Skywalker que es Darth Vader y si ves en lo que ha acabado convertido con problemas de respiración con partes protésicas hecho mierda pero siendo un tío cruel de cojones dices hombre veo cierta similitud entre quien le ha entrenado y en lo que se ha convertido porque claro él tampoco sabe quién es Anakin Skywalker ahora mismo pero el tío le ha entrenado él le ha enseñado claro claro por eso son detalles que por desgracia se pierden para el espectador digamos regular el medio pero son detalles pero son detalles que yo agradezco antes de nada Fiti67 gracias pero a mí esos detalles me gustan ponerme R2 y C3PO en plan de ¿os acordáis? no porque es muy obvio pero los detalles de te tienes que fijar o se va y ya está que un poco quien tiene ojos que lo vea me molan los detalles de C3PO no tanto y también de Fallen Order también sale de Sol Guerrera cierto se me había olvidado de Fallen Order y sí que estaba en Kashyyyk estaba en Kashyyyk ¿no? sí 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 que me sonaba que me lo habías mencionado en algo que yo había jugado una cosa que me hace muchísima gracia es que en los trailers los primeros trailers de Rogue One salía calvo pero luego la película tiene una mata de pelo mira que acabo de ver el trailer y no me he fijado en la diferencia pues es que el único momento en el que sale calvo es al principio de la peli cuando le están llamando para que vaya a buscar a la niña que sale ahí en la pantallita típica de llamar por teléfono de todas las casas espaciales pues esa sí y luego pues cuando abre estoy hoy perfecto con la iba a decir la inclusa la tapa digamos donde está escondida la niña y le dice ven pequeña ven que es calvo totalmente pero luego pues años después resulta que tiene un melenaza y me hace mucha gracia ese detalle porque es como el glow up en el trailer en el trailer salían muchas escenas sin pelo entonces en qué momento se pusieron oh madre mía madre mía muchísimas gracias con las suscripciones madre mía han regalado muchas suscripciones sí 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 muchas gracias Antonio uno dos cuatro siete cinco suscripciones muchas gracias compañero madre mía muchísimas gracias le dedicamos un dab conjunto ahí tiene que ser no en la otra dirección en la otra dirección es que estoy al revés así es dab triangular gracias Antonio one two four seven god eres nuestro dios pero mira charlie charlie tres gamer nos está diciendo mi corazón venga hagamos un corazoncito cada no corazón de estos de 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 dios que mal me sale esto a mi también pero charlie estaba diciendo antes lo de que esta película es muy te suena esto a ver en cierto sentido pero está hecho digamos para mí no está hecho tanto para ti como para mí porque yo sí que reconozco mil mierdas vale pero es cierto que para ti la referencia fácil es la de mira sale T3PO y R2 claro es que por eso por eso digo que se me parecen buenas referencias porque es como oye Star Wars es un pero mira por ejemplo hay un detalle por ejemplo hablando de referencias que me parece una chorrada máxima y es que cuando sale Bail Organa cuando están interrogando a Jim Herso sale no dice absolutamente nada solo aparece en plan de estoy supervisando soy yo soy el del episodio 3 soy yo vale confirmado queda y le ponen la música del tema de la fuerza que que tendrá que ver si Bail Organa o esa escena en concreto con el tema de la fuerza no tiene nada que ver pero se la ponen porque es en plan de recuerdas quien es este y es como que si que lo recuerdo pero hubiera preferido que me lo hubieras puesto cuando sale el final están haciendo las movidas y le dice Mothma le dice oye su amigo el Jedi tiene que ir a buscarlo y digo ah vale eso me gusta que hagas eso me mola me mola que hagas eso ahí coincido esos esos detalles de fanservice ahí coincido con Charlie y contigo en que en que están cutres ya hablaremos después de la escena Darth Vader a ver a que conclusión llegamos pero volviendo a lo que estábamos diciendo antes es que esta es una película que se está intentando separar mucho de la tradición Star Wars porque Cassian y y Bodhi no son un Han Solo Jin no es una Rey K-2 no es un C-3PO o un Chewbacca es como que son personajes distintos nuevos Chewbacca tiene una dinámica muy interesante y graciosa pero yo creo que aquí podemos precisamente haciendo un poco el puente a mi me encantan la dinámica que tienen esos dos personajes mola mola y son totalmente gays el uno por el otro pero en Disney son unos cobardes pero lo que me gusta está clarísimo pero lo que me gusta de la vez me da pena es que lo están intentando con estos nuevos personajes pero los personajes que molan no son los principales Jin estoy seguro de que es interesantísima Cassian estoy seguro de que es interesantísimo y me mola mucho claro y me mola mucho Bodhi porque Bodhi al principio es como que también parece que está respondiendo a otra cosa de los fans que es como hay Han disparo primero no disparo primero Bodhi dispara a sangre fría a dos Stormtroopers y a su compañero por la espalda y que te jodan o Cassian no les distingo pues Cassian dispara es que les confundo porque como las escenas están muy metidas en estamos en el puesto estamos en no sé qué pues Bodhi es el piloto no puedes confundirte con él porque su personalidad con la de Cassian no tiene nada que ver sí pero me mola porque es como tienen otros grados pero hay algo que le pasa a esta película que es que ojalá hubiera salido cinco años después en formato serie porque estos personajes creo que Jin los conflictos que tiene en su interior Cassian los conflictos que tiene merecen ser explorados en una serie porque K2 me funciona de puta madre Chirrut me funciona de puta madre es que va a ser explorada en una serie es la serie de Cassian Andor pues mira veamos veamos qué ocurre veamos qué ocurre evidentemente es Bia Rogue One lógicamente y Jin a ver también estamos en el universo Star Wars si te van a contar todo lo guay que tiene un personaje en un solo producto no te lo pueden vender 20 veces así que podéis encontrar la historia de Jin en Rebel Racing una novela que también está publicada por un momento había entendido Rebel Racing Rebel Racing no 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 Racing carreras carreras rebeldes Fast and Furious pero pero ahí con en Jabin 4 seguro que las hacen por la noche hostias se ve la hostia y si en Rebel Racing te cuenta desde que la adopta Sol Guerrera hasta que la deja en ese bunker donde le dice me dejaste en un bunker con un blaster y un cuchillo y me dejaste tirada no sé qué pues básicamente hasta ese momento un poquito más es lo que te cuenta la novela y claro mola porque al final es una niña entrenada por un a ver cómo decirlo es un fanático terrorista Force and Furious se está proponiendo Obi-Wan hostia me encanta Pizzeo de Force and Furious en Jabin se aburren mucho porque a todo Parsec a todo Parsec madre mía sois grandes sois muy grandes no sé qué estamos esperando para montar un Kickstarter de todo esto yo lo tengo clarísimo Rebel Racist no eso es otro hostias no eso eso sí que no Rebel Racist no aunque Rebel Racist la comedia dibujada estilo padre de familia producida por Netflix que va sobre un rebelde borracho típica animación para adultos super hortera de no entiendo lo que es animación para adultos de un rebelde pasadísimo de rosca combatió en las guerras clon es un racista y se ha quedado atascado en la mentalidad de hace 40 años aquí estamos teniendo ideas maravillosas y Disney no nos está pagando no sé qué pasa aquí Disney llámanos 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 hablamos nos vendemos muy barato un millón cada uno eso para ti no es nada solamente pedimos un millón es calderilla es totalmente calderilla pero sí ya te digo que tienes esas novelas luego tienes una que te cuenta el pasado de Baisy y Chirrut en Jedha y cómo va la movida esa que esa no la han publicado aquí en España pero por ejemplo creo que sí que la han publicado en Latinoamérica yo un día tengo que hacerme un listado y llamar a alguien de Latinoamérica para que me envíe todos los que no han salido aquí porque aquí vamos muy lentos para algunas cosas luego tienes Catalis o Catalizador que es la novela que te cuenta cómo se conocen Krennic y Galen Herso y cómo pues se une al imperio porque se conocen en las guerras clon porque les rescata de estar secuestrados por los separatistas y al final es una movida y mola un montón porque Krennic en esa novela es un manipulador de mierda pero en plan de no tío tú eres mi colega vas a hacer esto muy bien porque juntos vamos a conseguir y tiene engañado totalmente a Galen para que esté trabajando en la estrella de la muerte sin saber que está trabajando en la estrella de la muerte por eso cuando al final descubre toda esta movida y consigue un contacto con su guerrera y tal que es el que les evacúa de Coruscant con la niña es cuando lo deja todo atrás pero porque cuando se descubre que está desapareciendo científicos que están trabajando porque él es un especialista en cristales él es de la energía de los cristales y lo que quiere hacer se supone que es una fuente de energía pues lo típico pura que llega a todo el mundo barata económica soy un alma cándida pero al final pues lo que está construyendo es la bomba nuclear de Star Wars y también antes de nada antes de seguir Deus Ex dice ¿qué os parecería que la teología hubiera estado ambientada en la saga de los Yuzhan Bong? Carlos me ha hablado bastante de la saga de los Yuzhan Bong me parece que es la polla ojalá más Effect Andromeda hubiera hecho algo parecido a lo que hacen los Yuzhan Bong yo la verdad es que pagaría generosamente por una saga de películas sobre los Yuzhan Bong yo me encantaría verlo pero creo que Disney jamás va a meter un Yuzhan Bong al menos como lo conocemos en un producto de Star Wars de nuevo porque un Yuzhan Bong a ver para quien no sepáis lo que es un Yuzhan Bong imaginaos un Predator de la galaxia ¿sabes? el de la película pues es eso pero a millones entonces esa gente masacra masacra bien masacra mucho hace daño y pues lo mismo te meten a 100.000 personas en un transporte o en varios transportes y los lanzan a un sol en sacrificio a sus dioses que te revientan a hostias a un Jedi es que hacen de todo la verdad es que para que os hagáis una idea la saga de los Yuzhan Bong son 20 y pico libros creo que son 25 libros es la saga más grande de Star Wars y cuenta una guerra en las galaxias que era donde le tiraban a Chewbacca un planeta encima una luna concretamente una luna además en el primer libro no se cortan en esa saga de libros palma muchísima gente pero muchísima palma mucha gente conocida mucha gente con nombres de todo palma mucha gente es muy guay muy guay pero bueno a ver perdón que es que estamos hablando sobre que vamos a cenar por aquí que si si tú quieres si tú quieres puedo hacerte una donación de Bizum de 5 generosos euros y tú te puedes comprar una galleta con ese dinero al menos eres una galleta grande oye no 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 5 euros paga muchas galletas que yo que iba a decir yo de verdad tú tú proveeme un sistema para alimentarte y nutrirte y te nutriré y alimentaré aunque sea con pagos en Bizum pero dale 10 pero dale 10 pero bueno nos estamos pero dale 10 nos estamos desviando de la película totalmente entre las galletas y los yo zambón pero las galletas y los yo zambón los dos son muy sabrosos si ah si estábamos hablando de de los personajes los prometedores que eran que necesitan una serie que tiene si pues eso se van a ah estaba hablando de que casi todos los personajes se acaban desarrollando más en otros contextos acaban desarrollando pues por ejemplo Cassian tiene un cómic previo a la película donde conoce a K2 todo el mundo tiene su claro evidentemente en la película tendría molaría un montón verlos desarrollados y una serie lo hubiera hecho muchísimo mejor aunque no me imagino una serie con tanto presupuesto pero claro ahora he visto de Mandalorian y oye podría ser y pero bueno que como te decía esto es Star Wars si tienes que presentar a 7 personajes contar sus virtudes claro es que ahí la respuesta la respuesta es no presentes a 7 personajes preséntame a 3 y ya está a la original le funcionó presentarme a 3 pero es que me darás a entender que aquí están tirando no le he ido tan bien con eso fíjate tú parece que hay gente que quiere saber más o que quiere ver más variedad también por ejemplo hay que hablar de la diversidad que hay en los protagonistas que es un paso adelante enorme porque tienes actores latinos tienes actores ahora mismo lo recuerdo Riz Hamet no recuerdo ahora mismo su nacionalidad que es el que hace The Body lo siento hay gente racializada hay gente racializada interpretando eso estamos Tony Jeng que es chino el personaje de Maze que tampoco me acuerdo el nombre de actor lo siento mucho que es japonés no recuerdo mal es decir tenemos gente que además vienen de distintas partes de la galaxia así que pega perfectamente que sean diferentes y aparte me hace mucha gracia porque Jin que al final es un imperial también tiene su tonillo británico de todos los puñeteros imperiales que te hablan con ese acento británico y luego tienes también a ay ¿cómo se llama? joder al actor de Galen Erso que se mete en todos los papeles del mundo yo porque su agente debe Matt Mikkelsen gracias Matt Mikkelsen que su agente debe tirar un dado y meterlo en cualquier lado porque el pobre hombre o sea hace siempre papelones Matt Mikkelsen no se entera de nada Matt Mikkelsen no se entera de nada si si el pobre es como oye yo soy un actor de la hostia pero a mi me mandan a sitios y que estás haciendo aquí mi papel no no él va a su rollo yo creo que cuando se encontró con Kojima se encontró con alguien más o menos igual a él o sea es un plan de no sé que estoy haciendo con mi vida que mira dice The Dragon Reade esta peli es de Dragon Dread esta peli es aburrida o solo me lo parece a mi me siento solo en el fandom mira la película no me parece excepcional me parece una película bastante normalita por encima de solo si pero solo también es que era muy mediocre pero mira me vi la película ayer por la mañana y en algún momento tenía que llevar mi ordenador a una tienda a que me lo miraran y a pesar de que es una película eh con mucho potencial no explorado con mucho fanservice que no me hace demasiada gracia y con un tono que pretende alcanzar pero ese fanservice le ata esa imposibilidad de presentar bien a los personajes le impide desarrollarlo etcétera etcétera a lo tonto estaba aplazando y aplazando y aplazando y aplazando el ir a el ir a la tienda porque era como oye estoy a bordo de lo que me presentan la película está bastante bien producida a mi me parece que es un progresa para mi es un progresa adecuadamente odio cuando usas eso una producción una producción más que sólida a mi me parece una producción más que sólida es un 6 6, 6 y medio en el mejor de los sentidos de sabes que estoy cómodo he pillado esa película bastardo dale un 7 para mi no 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 6, 6 y medio para mi es un he pillado esta película vamos a ver que me están dando y sabes que estoy cómodo no me voy a levantar no voy a cambiar el canal dame lo que tengas y lo que tiene es esta serie de personajes cuyas historias están contadas a medias que por ejemplo me parece un poco cowboy bebop por este por ejemplo con sao guerrera es muy un personaje cuya historia ha terminado una historia cerrada mejor que prometeus ahora mejor que prometeus si supongo que si me dan a elegir entre prometeus y esta pues me vería esta antes que prometeus porque prometeus la veo y cambio el canal esta la veo y me quedo al menos no he sacado la película de digimon es que la película de digimon es que aquí no tengo manera de relacionarlo con la película de digimon yo mi parecido sería más con la película de cowboy bebop aunque si la película de digimon es un montón de pequeñas historias que se interrelacionan entre ellas y no llegan ninguna del todo a ninguna parte pero son historias chiquitas esta es una historia grande ligada por estas historias chiquitas pero no sé aun así me parece que pierde el tiempo con muchas cosas por ejemplo cuando van a por galenerso con toda la escena del francotirador que eso es super salvar al soldado ryan con los planos sobre el gatillo y todo eso ahí es el tío que ha cogido a spielberg el meme de miles morales mirando a peter b parker totalmente no sirve para nada podrías haber quitado esa escena y no habría pasado nada y en esa 20 minutos podrías haber desmayado los personajes yo con esa escena tengo un problema y es que quiero creer o quiero entender que no le dispara porque ve que se pone enfrente de los científicos a los que van a matar pero nada en la escena nada en la escena me indica eso es decir no hay un juego de planos del tío haciendo así en plan de oh he cambiado de opinión y nada sino que parece que simplemente es en plan de no lo voy a hacer y no tiene motivo ni razón alguna por no pegarle un tiro a ese sujeto no tiene ninguna razón por no hacerlo y es una cosa que me molesta porque es en plan de pero vamos a ver si me pone esa escena esa misma escena me haces un juego de planos diferente yo puedo entender que Galen se salva al ponerse delante de los científicos y entonces el otro dice ah vale es buena gente fíjate como está intentando sacrificarse pero es que la sensación que me da aquí es lo voy a hacer lo voy a hacer venga al final no pero no me da la sensación de que la película se esté esforzando por explicarme el por qué de hecho yo creo que ni él mismo lo sabe que mira a lo mejor se cargó de la gufa y película siendo Dayo pues no iba a hacerlo pero voy a hacerlo me cago en mi puta vida ¿sabéis qué es lo que pasa en la gufa y película que no le pasa a esta película y el motivo por el cual la gente dice que es todo tan olvidable tan pasable tan eh porque me acuerdo de los personajes pero no recuerdo nada concreto que pasa ahí salvo que está Galen Erso me acuerdo de Galen Erso porque me frustra no Galen Erso no Sao Guerrera me acuerdo de Sao Guerrera porque me frustra es como que durante los primeros durante la primera media hora te van construyendo a Sao Guerrera como guau cuidado con este tío se va a prender la huea tal llega Galen Erso dicen cinco frases y hace un iros igual que el padre de Superman exacto el padre de Superman que es un idos yo me quedo ¿por qué te quedas? porque la gente tiene que morir hay demasiados vivos yo puedo ser un muerto he tenido más tiempo que todos vosotros juntos he tenido demasiado desarrollo en esta película me voy pero del resto de la película es como que no me queda no me quedo con nada pero con la Goofy película con la Goofy película me quedo con lo que ocurre me quedo con lo que ocurre ¿sabes por qué? porque cada escena tiene algo característico está la escena en la que me acuerdo de la cama de la cama de agua toda la vida me he acordado de la cama de agua me acuerdo de la escena de la autopista toda la vida me he acordado de la escena de la autopista cuando tienen que escoger una dirección u otra me acuerdo del culo enorme de Pete me acuerdo del concierto porque es súper icónico el estilo Michael Jackson conoce a Prince con el humo me acuerdo de un montón de cosas que pasan en la película porque hay algo hipercaracterístico Darth Vader claro, es el final, ya hablaremos de la escena de Darth Vader pero todo lo demás que pasa en la película es como claro, porque hay algo que es como alguna vez has visto una película que te deje el listón más arriba las películas el final se suele desinflar muchísimo pero es que este final es que es como, luego hablamos más pero es que es tan así que dices a la mierda todo, yo conozco gente que dice, mira la película aburrido pero es que la última escena, ya vale la pena todo, ya hablaremos ya llegaremos a esa escena, la cuestión es que la Goofy película con sus personajes el padre de la de la niña esta ¿qué hubiese hecho? de la novia de Max como se llame aparece tres segundos pero ¿sabes qué? cuando aparece es un tío enorme que se ve que te hace así y te estruja el cráneo se le ve súper rudo que te enseña los dientes y es como sigas aquí cinco segundos más simplemente porque me molestas voy a puto matarte pero en cuanto llega su hija el tío es todo amor y es como ¿sabes qué? le entiendo y por eso me quedo con Chirrut porque Chirrut te aparece diciendo soy uno con la fuerza la fuerza está conmigo y es como este tío es el pesado y y K2 ¿por qué me quedo con él? porque K2 es un sarcástico y es mi puto padre y le quiero y por ejemplo me quedo con la escena en la que K2 está en plan de oye yo estoy aquí que no voy a hacer nada pero ¿por qué no? y coge una granada al aire y la tira a unos stormtroopers que vienen detrás porque es algo memorable es algo único es algo que te habla del personaje pero el problema con Jean el problema con tantos otros personajes de la película es como no es que tienen conflictos internos el grado de grises el grado de grises necesita una serie necesita explorarse mucho o ser el centro pero cuando hay tantos personajes con tantos grados de grises pues al final tío todo se diluye y por eso ya que te mola tanto ya que te mola tanto K2 la escena esta donde le da un bofetón a Kassian para callarlo dice cállate y te trataré otra si sigues hablando eso fue improvisado y puedes ver a Diego Luna tapándose la cara así porque no se esperaba la hostia si es que K2 mola K2 mola porque da juego Jean que juego da ninguno yo te voy a admitir que de los personajes de la película Jean es el que menos me motiva porque al final también os digo también es un personaje que es muy típico o sea muy típico en el sentido de estoy cabreado con el mundo soy un rebelde a mi manera no quiero saber nada todo el mundo me obliga pero al final esta es mi pasión y voy a darlo todo y me sacrifico y es que al final es algo que ya conozco que ya me han contado muchas veces entonces no es un personaje que me caiga mal es que es un personaje que no me llena porque todos sus problemas no los he vivido ya cuando la conozco lo primero que hacen nada más liberarla a los rebeldes es reventar a hostias a tres que dices ¿por qué? pues why not pero es que pasa con todos pasa con Galen pasa con Sao que Sao Guerrera te lo van poniendo como este tío y es como no sabría yo poner a Sao en una situación que no es esta película sin embargo yo me imagino perfectamente como sería K2 si le metes en la Woofie película a K2 le metes a pedir un batido en un restaurante en medio de la carretera y sé perfectamente como reaccionaría pero el malo el de estábamos así de cerca de alcanzar la gloria me quedo con el meme pero no tengo ni puta idea de quién es ese tío a mí que me cuentas hombre si te das cuenta además no parece casi tan militar parece más un político ¿verdad? es como que tiene sus sus tejemanejes con Tarkin que además se va todo el rato sintiendo que Senpai knows me pero con el emperador ¿verdad? es como necesito que esto sepa lo guay que es mi trabajo que me dé un like y no se lo dan y me hace mucha gracia porque está toda la película intentando conseguir reconocimiento por lo que ha hecho y al final le roban su trabajo es como jódete tampoco me caes bien pero qué putada ¿no? hablando de eso me gusta volviendo así un poquito cómo nos presentan el personaje de Cassian porque nos lo presentan pegándole un tiro por la espalda claro a alguien que es de los buenos claro es que es eso marcar el tono marcar el tono de este no es el this is not your your dad's Star Wars aquí Han Solo dispara el primero y te remata pegándote un tiro en la cabeza para asegurarse eso mola eso mola la cosa es que durante el resto de la película Cassian no está a la altura de lo que te han vendido es como cuidado con este tío y bueno no intentan digamos hacer que la rebelión tenga este tipo de problemas porque por ejemplo a Cassian le ordenan asesinar a un tío después de que en una reunión los altos mandos hayan dicho que hay que extraer a Gale Nerso y a él le dicen no tienes que matarlo el general de inteligencia y dicen hay que matarlo luego son bombas rebeldes las que matan a Gale Nerso al Gale Nerso o sea hay que decir es fuego amigo es jodido claro y hay como un montón y hay como un montón de luego por ejemplo cuando están todos los rebeldes reunidos la mitad son unos cagazas o sea hay que decir no vamos a pelear porque es que si tiene tanto poder que para empezar te estás rebelando contra el imperio es que si te rebelas contra alguien que no tiene poder no te estás rebelando vale o sea para empezar pero no sé da como ese ese gusto que luego al final todo el mundo está desobedeciendo órdenes luego al final el grupo este de soldados que va al final y se presenta voluntario para ir tú los ves y no parecen rebeldes de los típicos buenos de estamos luchando por la esperanza parecen mercenarios parecen un grupo que pasa contrabando por la frontera liándose a tiros con el que se encuentren y te los venden así y dices coño pero mira todo eso me mola y de hecho cuando dicen lo de han sido bombas rebeldes las que han matado a mi padre yo fui una de ah sí que la película va un poco de esto porque no sé si me quieres hacer algo como Fury en plan oh la guerra es horrible que yo estoy yo estoy súper a bordo de eso Fury no me gusta pero estoy súper a bordo de esa puta mierda la de corazones de acero disparan también blaster en esa película si mal no recuerdo porque yo veía veía fragmentos de vídeo yo no he visto la peli solo he visto como trailers y los disparos parecen blasters disparos láser de Star Wars balas trazadoras cañones que revientan gente pero sí pero es que es de rojo es curiosísimo pero esa película que va sobre lo horrible que es la guerra y la crueldad del hombre y todo eso es como que todo gira en torno a eso sin embargo esta película tienes las dos caras tienes los crisis de la rebelión y quizá las historias que nos han estado contando no todo es tan perfecto y luego están Chirruz y K2 que son dioses pero si todo girara en torno a esta reflexión sobre la la rebelión es eso es que al poner tantísimos personajes y no llevar a cabo ninguno de ellos y los que más destacan son los que se alejan de estos conflictos de esta idea de la rebelión como algo difuso como algo compuesto por gente que no sabe lo que está haciendo pues al final no me quedo con eso no me quedo con la coplay no me satisface es que también hay un detalle que es curioso que es K2 es un droide reprogramado es decir le han cambiado la personalidad que dices oye tampoco está tan bien eso no me quiero decir le han borrado la memoria y le han convertido al bando contrario sí, sí pero se explora eso no no, no, no está reprogramado y es un chiste y me mola K2 yo le estaneo muy fuerte pero no, pero que digo que también es curioso porque si lo piensas al final esto es una película que decir Fury no es una película orientada a todos los públicos que yo sé sí, sí pero y al final esto es una película de Disney intenta que intenta voy a tirar la carta de Snyder intenta decir esto es oscuro y esto es guay vale prefiero esta película antes que cualquier cosa que haya hecho Snyder excepto el remake del amanecer de los muertos ¿vale? sí, sí el remake del amanecer de los muertos es bastante decente sí, sí yo prefiero el remake del amanecer de los muertos al original fíjate lo que te digo sí, yo también pero porque a ver también son otras épocas el maquillaje es diferente y no sé aunque también es más gore el original sí para mí en ciertas cosas es bastante más gore y y bueno pues eso que quiere jugar con eso pero también tiene que jugar con la carta de estos Star Wars y esto también tiene que verlo los niños entonces yo creo que se queda ahí a medio camino y igual que pasa con The Mandalorian que es una serie infantil pero también es como seria entre comillas sí, pero como The Mandalorian se puede tiene al personaje central del mandaloriano y todos los personajes que van apareciendo es como este tío es de un capítulo salvo los personajes que te quedas con ellos como por ejemplo el robot de vaya por Dios en vez de es un poco como Bear Grylls me he torcido el tobillo voy a beber mi propio piss este es me he torcido el tobillo me voy a autodetonar pues son personajes con los que te quedas como en la Goofy película pero todos los demás pues pueden estar ahí se lo pueden permitir pero con esta película no yo creo que necesitan que sea todo mucho más memorable y no lo logra son muchos personajes es verdad pero también yo disfruto con ellos es cierto que hay alguno que me podría haber dado más igual que otro pero bueno también tiene momentos jodidos bueno aparte luego comento mejor eso que también antes de nada antes de nada Mitch Buchanan se suscribió adelante madre mía ya tiene que tener unos años para ponerse Mitch Buchanan tiene que ser clásico como nosotros que digo que el tema de la fuerza me gusta mucho como está tratado en esta película recordáis lo que decíamos no me gusta que la fuerza parezca un superpoder todo el rato de que mira hago esto y tal esto es a lo que me refiero este tío no es un Jedi evidentemente es sensible a la fuerza no a unos niveles brutales pero es sensible a la fuerza además el hecho de que haya seres ciegos sensibles a la fuerza también está sacado de leyendas hay una raza entera que son gente que hace eso que son ciegos de hecho van tapaos así no sé si este tío como no me he podido leer la novela de sus orígenes y tal no sé si se quedó ciego o es ciego de nacimiento no y además no le hace falta y aparte la escena de mira humor Star Wars la escena de que le ponen un saco en la cabeza al ciego ah sí sí es que los puntos de humor que tiene la película molan mucho cuando quiere ser graciosa lo consigue no hay más hostiles le apunta hay un hostil hay un hostil que además es una escena super memificable que recuerda al meme de No Fear sí One Fear o hay un meme hecho con Stormtroopers que era área segura ocurre lo que sea no es segura no es segura y se marchan del Battlefront 2 creo que era que también Javis Merci Javis Javis pero algo que también me mola de Chirrut aparte de lo que tú dices que eso la fuerza es esta cosa misteriosa mola mucho pero también me gusta de Chirrut que a través de él hay un poco de lore que te remite a como los Jedi eran este grupo extinto claro el misticismo no solo de cómo es la fuerza sino que los Jedi son este grupo extinto de caballeros que una vez fueron igual que Chirrut pertenece a este grupo extinto de vigilantes del planeta que una vez fue y que ahora ya no cumple su función y es como este tío que va y deambula es las estatuas claro claro es la referencia a los a los cristales Kyber y demás que al final todo eso de los cristales pues mira lo habían contado en The Clone Wars la serie 2D que tú sí te has visto de acuerdo es cuando van a por los cristales y demás y luego tiene muchas referencias es cierto que aquí se ha dado mucha importancia al cristal y a lo que es el cristal y demás yo por ejemplo hay una cosa que no me que no me llama mucho la atención del personaje de fíjate de la madre de Jin que es que me hace muchísima gracia porque está en plan rollo fanática religiosa voy a decirlo así que al final será simplemente religiosa que es como de un grupo de afiliados a la fuerza porque le dice confía en la fuerza y es como que una persona totalmente ajena al rollo de la fuerza al principio de la peli que le da el cristal y le dice confía en la fuerza y es como eso además fue una decisión de Jin un poco extravagante porque se supone que su personaje iba a ser una Jedi pero eso hubiera supuesto que toda la película la gente hubiera pensado entonces Jin es una Jedi va a tener la fuerza entonces lo cortaron por lo sano se quedó esa especie de religión de los Jedi son buenos vamos a rezarle pues como la gente que tiene una estampita de Obi-Wan en casa y le reza como si fuera a Jesucristo que se han tocado la religión de Star Wars es una religión registrada no aparte si hay gente que se registra como Jedi en Estados Unidos y entonces me hace mucha gracia porque es en plan de este es el plan que hemos preparado te llevas a nuestra hija la metes en el agujero este y los quedáis aquí hasta que llegues a reír yo los distraigo ¿qué hacemos? dejo a la niña sola no en el agujero la dejo sola yo me voy armada a enfrentarme a un grupo de Death Troopers y a este tío ¿qué creías que iba a pasar? o sea quédate con tu hija chica o sea la típica decisión de esto tiene que ser la madre muerta de un personaje de One Piece o sea tiene que morir la madre si no no funciona si no no está triste la niña si no le queda un padre vivo no está contenta que por cierto un detalle que me hace muchísima gracia de cuando llegan los Death Troopers con Krennic y tal Krennic es la única granja que hay ¿para qué aparcas a tres kilómetros? también supongo que al imperio debe tener un punto de dramatismo que les mola sí es que además es en plan de bueno nos desplegamos aquí en frente de la casa no 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 lejos que nos vean llegar con mi capa y vosotros va a quedar va a quedar mágico y le voy a decir la frase que te parece la idea estábamos así de cerca me parece de puta madre señor si es que soy un genio me gusta pensar en eso los Death Troopers fíjate que a mi me molan como diseño además son tipos como medio alterados que por eso son super tochos son de dos metros o así y tienen esa voz distorsionada dentro que no sabes que puñetas están diciendo no 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 están guays los Death Troopers y cuando llegan a la batalla muere gente o sea por una vez es un Stormtrooper que cuando aparece muere alguien sí que no es el Stormtrooper importante eso hay que darlo que también antes de seguir Matador Chileno 2 gracias por la suscripción Matador Chileno me encantan los nombres de los suscriptores de hoy son bellos todos ellos son bellos me falta Aníbal Corleone no sé dónde está Aníbal Corleone estamos contigo allá donde estés nuestros pensamientos están contigo desde cuándo existe este arquetipo de protagonista con padres muertos desde que se inventó el anime o el manga aparte del anime y el manga no sé es muy tradicional el arquetipo de digamos quemar la aldea de bueno en el Hobbit no vamos en el Hobbit en el Señor de los Anillos no es exactamente lo mismo pero se quema la aldea porque llegan los Nazgul así que ya tenemos arquetipos ahí pero vamos supongo que si nos vamos más atrás habrá un montón de aventuras donde el protagonista tiene los padres muertos porque así no hay un punto al que volver y tiene que aventurarse él solo hacia el mundo efectivamente pero sí yo creo que hace bien la presentación de ciertos al menos te quedas con ciertas cosas tú dices que no te acuerdas de cosas de la película pero al final te acuerdas perfectamente de los personajes y de cada uno de ellos me acuerdo me acuerdo de los personajes porque me la vi ayer de lo que me acordaba antes de verla ayer era de Kados y de Chirruz no de sus nombres de ellos y por supuesto me acuerdo de la escena de Darth Vader y me acuerdo de lo de estábamos así de cerca por el meme fíjate me llama la atención de Rogue One a diferencia por ejemplo de Solo o incluso de las películas de una trilogía la cantidad de material adicional que han sacado es enorme y de cómo siguen las historias porque por ejemplo la novela curiosamente del Battlefront 2 de Escuadrón Inferno te cuenta cómo van a eliminar a un grupo de los antiguos partisanos que estaba aliado con los partisanos de Sol Guerrera parece que siempre hay o sea han sacado pues eso novelas de Chirruz y veis han sacado novelas de Jim cuando era joven van a hacer una serie de Kassian Andor que dice cuando veas la película te dicen vamos a hacer una serie de este tipo tú hubieras dicho que coño y es una serie de K2 pero que va a salir K2 va a salir entonces te imaginas que se llama K2 y Kassian así de pequeñito sería muy bonito yo lo acepto y entonces me refiero que han sacado mucho material porque creo que la gente le ha pasado lo mismo que a ti que dices es que esto hay que explorarlo es que aquí hay muchos temas y muchas cosillas que son interesantes y que deben explotarse porque por ejemplo lo que ocurre con Dos Tubos que Dos Tubos es el personaje este que habla en un idioma raro que es el que le pone la capucha a Bodhi y que va con Dos Tubos aquí salud no he respirado un poco de saliva y se me he metido en otra parte es que me he comido una almendra pero pero sí ese me molaba mucho su diseño es súper guay la historia de los partisanos y la historia de Jeddah porque hay un después del ataque de la estrella muerte en Jeddah eso por ejemplo se refleja en los cómics regulares de la serie de Star Wars de cómo este tío llega a conocer a Luke Skywalker y movidas pasan muchas cosas que además es un arco bastante interesante por una vez porque la serie regular es bastante floja hasta que llegue a la mitad de la mitad para adelante es interesante el resto es un poco mierda pero es eso que tiene como muchos personajes que pueden tener sus propias historias y yo que sé por ejemplo allí hasta tú te acuerdas del mayordomo de Jabal Haat este el que era un tío que tenía enrollado sí, sí las colas estas cefalicas pues me hace gracia porque por ejemplo uno de los partisanos de So Guerrera es su primo y me hace mucha gracia que tenga un primo ahí sí o sea es una gilipollez me gusta la coincidencia es en plan tiene un primo y aquí está pues tú que te dedicas pues soy el mayordomo de un mafioso criminal Haat eh Cosin yo soy un terrorista no, se llaman fatal por lo visto cosas de familia a ver en Star Wars si no te das de hostios con tu familia no es Star Wars que también también volviendo un poco a K2 porque de verdad le quiero mucho yo creo que ya podemos avanzar un poco hacia el tema de todo el mundo muere a mí me gustan mucho las historias donde la gente muere me gusta escribirlas me gusta matar pero por ejemplo hay veces Mañana y me ve verso una aclaración así rápida puntual que no tiene nada que ver con esta afirmación Mañana y me ve verso pero pero me parece que algunas de las muertes que hay en esta película empezando por Sao Guerrera están ahí por añadir dramatismo porque primero Sao Guerrera hace la muerte de padre de de Superman pero K2 también cuando muere es como yo es la que más siento yo creo más que la que más siento es una de no tenía por qué morir es decir K2 ya se le ha visto que el tío coge un detonador al aire y lo tira hacia atrás sin mirar y que debe saber pegarse porque también pega tiros sin mirar en plan de tú estás ahí pum muerto pum muerto en plan Dante pero se carga mucha gente quiero decir se carga mucha gente te vienen escuadrones por tres pasillos ya le vienen escuadrones por tres pasillos y el tío lo que hace es quedarse de pie y no moverse que con esa escena mira te lo digo así tiene que pero escucha que desde esa terminal les tiene que indicar a los otros dónde están los datos tiene que quedarse ahí y luego tiene que cerrar la puerta ya lo sé lo sé no se queda ahí muere sí 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 pero aquí es cuando hay que recordar que el público es estúpido porque yo estaba viendo esa escena y es como joder si me hubieran dejado mucho más claro que el tío puede moverse y puede maniobrar y puede hacer cosas pero se queda ahí para sacrificarse porque el tema central de la película es el sacrificio y entonces si me dices si me dejas muy claro porque sí me lo estás diciendo ahora y yo por la lógica interna de la película me imagino que es eso pero si me lo dejas claro y me pones un momento en el cual el robot es como que se aleja y le dicen ah ¿dónde estás? ¿qué es lo que pasa? y él se queda ahí en plan de por mis circuitos que esto va a pasar me molaría mucho más del vsb este que tiene es que está enganchado a la mesa ya sí pero podría desengancharlo un momento y como que se mueve y es el puto amo y aguanta una oleada y le dicen ¿dónde estás? y él se queda aquí ¿eh? pero es que es un droide y le han dicho lo que tiene que hacer y está cumpliendo la programación sí, no pero si el tío está reprogramado pero si el tío está reprogramado para obedecer a los otros claro pues entonces no es sacrificio entonces no es un sacrificio es la historia de un esclavo que sí los droides cumplen órdenes pero si el tema central de la película es el sacrificio ¿por qué se está sacrificando? se está sacrificando para que los otros escapen pero es que eso no es un sacrificio según tú mismo lo estás diciendo es cumplir órdenes si hubieran dejado si hubieran explicitado que es un sacrificio la escena me habría funcionado mucho más y habría lamentado todavía más su muerte pero vamos a ver todos los que van a esa misión de hecho creo que el K2 es el único que dice estaré a tu lado casi lo ha ordenado sí más que lo dice sí, sí pero quería que lo decía claro pero quería que lo decía en plan de como deuda hacia él o siendo sarcástico porque el tío es muy sarcástico bueno deuda poco puede tener porque fue el que le reprogramó entonces es que en el cómic de K K2 intenta matarle durante un montón de rato hasta que consigue por fin frenarlo pero existen droides con esa precisamente en Star Wars que siempre se han visto droides con mucho libre albedrío este yo creo que es el que menos porque hace las cosas a desgana hace las cosas diciéndote que no quiere hacerlas no me gusta eso eso no es correcto eso tal entonces aquí a mí me gusta por la escena por cómo es si te quieres poner a analizar es como decir no es que mira este soldado que se certifica para que sus compañeros ese soldado está ahí porque alguien le ha mandado estar ahí se sacrifica claro pero eso hace que sienta menos la escena eso hace que sienta menos la escena es como si dices ay Boromir me cae bien y de pronto Boromir está muerto es como no con Boromir deja muy claro que el tío lo da todo intenta defender a los hobbits y le pegan un tiro y muere a solas y con él es como bueno estoy aquí y me están pegando tiros y yo miro ahí en plan de amaya joke to you de verdad me estás disparando a mí te parezco gracioso y devuelve los disparos aquí sí que no puedo estar de acuerdo contigo pero aquí literalmente hay montañas montañas de cadáveres y en algún momento hay montañas de cadáveres y el tío está pero tiene que quedarse ahí para hacer ciertas cosas y cuando ya ve que puede que le están reventando a tiros es cuando dice voy a cerrar la puerta sí 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 y sigue diciendo que tienen que subir para escapar por ahí pero Alfred Hitchcock Alfredito mi compañero decía que bueno eso lo decía refiriéndose al thriller pero decía que hay que hacer caso a todo lo que dijera Alfred Hitchcock exacto Hitchcock es el puto y también decía que no hay que trabajar ni con niños ni con perros pero decía que si vas a poner una bomba en una escena y hay dos personajes hablando y hay una bomba debajo de la mesa muestras la bomba debajo de la mesa y luego los personajes hablando no a los personajes hablando y luego hay una bomba en la mesa y explota aquí es un poco lo mismo aquí está K2 hablando y al final es como tengo que cerrar la puerta y tú ah coño la puerta cierto cuando podría haber enseñado de manera más explícita porque el público es idiota y yo soy idiota y estoy como ¿qué está pasando? porque tú eres fan de Star Wars pero yo soy yo soy aquí cinéfilo yo soy cinéfilo exquisito soy soy con Oiseur estoy con mi vinito y y soy imbécil y entonces a mí me pones claramente que K2 puede pero no quiere hacer eso porque se sacrifica porque la peli va sobre el sacrificio y ya está y me funciona mucho mejor espera que me pongo el pin de cinéfilo ¿vale? no sé si se ve pero me pongo un pin de cinéfilo tú sabes que es lo que hacía dramática la muerte de Piximon en Digimon no lo ha hecho otra vez sí lo he hecho porque porque es necesario la muerte de Piximon es dramática porque llega Piximon y es como oye os tenéis que largar yo voy a retener ¿eh? uh me estoy volviendo a ver la serie porque hay que ir a ver la película en noviembre al cine sí, cierto quiero ir a ver la película a ver si coincido y vamos a verla pero Piximon decía están aquí los cuatro putos amos os van a matar yo me interpongo en su camino aquí está la pompa os largáis y por eso la muerte de Piximon es dramática y aún me acuerdo de que se fue pero con K2 no tanto porque al principio supongo que le dirán que tiene que retener la puerta pero mientras está ocurriendo todo eso no me recuerdan que está reteniendo la puerta y como estamos con K2 con Kassian con la invasión en plan Vietnam barra Vietnam barra Normandía como estamos con un montón de cosas hasta que K2 no dice voy a cerrar la puerta a Katapum no es como oh Dios que K2 realmente va a morir y ahí es como oh Dios tengo sentimientos pero me podrías haber puesto antes esa tensión ahora que bitch eres muy especialito eres muy especialito tengo que decirlo yo quería yo quería yo quería decir que algo que me parece cobarde de la película es que todas las muertes esta es la película de gente que se muere por explosiones si tú estás en esta película vas a morir por una explosión a no ser que seas un droide Galen muere por explosión los protas mueren por explosión Chirrut muere por una explosión su amigo muere por una explosión Oddie muere por una explosión hostia es cierto que estaba dentro de la nave la gente de los cazas básicamente casi muere por explosión todo el mundo muere por explosión en esta película y es es para que no puedas ver a una persona diciendo Dios mío me falta un brazo o Dios mío es que me han disparado en el pecho y estoy agonizando porque todas las todas las muertes es echarte barro en la cara y decir ay me muero y hacen un ay que tengo un viaje hacen un Taliasgul ¿vale? y ya está al menos no mueren por esfuerzo ahí está es cierto no mueren por esfuerzo mueren por bomba es rock boom efectivamente todo el mundo muere por bombas pero es que no entiendo por qué pero es que es que es es literalmente estúpido que Chirrut por ejemplo que muere de una bomba su compañero que está al lado muere también de una bomba pero segundos o sea minutos después es como pegado un tiro si tú enseñame una escena interesante yo que sé tú te acuerdas por ejemplo cuando masacraron a todos los Jedi en el en el episodio 3 los mataban de diferente forma pero si todos los Jedi hubieran muerto de oh una bomba oh una bomba bomba y es todo para poner es que ah Saw Gerrera muere por una bomba por una onda expansiva técnicamente sí todo el mundo muere por bombas y es que es absurdo que muere a todo el mundo así es que hasta Krennic muere muere desintegrado por el rayo eso a lo mejor no te has dado cuenta pero Krennic está mirando la estrella de la muerte y cuando dispara el rayo el rayo que también me hace muchísima gracia la puntería se carga la antena donde está Krennic lo volatiliza y ya después dispara que por cierto los que disparan el rayo no están entrenando pero Krennic muere de un disparo bueno le pegan un tiro y Krennic le disparan y está moribundo mientras ve a la estrella de la muerte salir y disparar y cuando dispara el rayo da en la azotea de la torre donde está Krennic es decir Krennic muere masacrado por su propia creación ¿sabes por qué no te has dado cuenta? porque muere volatilizado como todo el mundo y además en un plano pues estás viendo la torre aquí y hace y lo que estás viendo al final no es además es un plano que para mí es una mierda porque estás viendo a dónde va el rayo no es lo que ha tocado entonces te tienes que fijar bien de ah ha muerto Krennic y no te das cuenta muere y te ha dado igual supones que ha muerto después pero todo el mundo en esta peli muere por explosión y eso no sé que también que mala hostia morir porque te dispara el astral de la muerte o sea me he visto cosa más bestia a ver es cosa bestia pero mueres deprisa tiene que ser una muerte agradable porque es como ya está se acabó no más líos además te mata tu propia creación que es como muy poética sí que continuando no sé si tú querrás tocar más temas pero a mí me gustaría hablar porque si te soy sincero no me había dado cuenta hasta ahora de volviendo los valores de producción los efectos especiales para resucitar a Tarkin y a Leia yo te juro que la primera vez que vi la película no me fijé en que Tarkin estaba hecho por 3D y ahora cuando lo he vuelto a ver ha sido como espera sí porque como me alegro de que te la hayan clavado así sí me la han clavado muy fuerte y con Leia también la veía y había oído lo que comentaban de Leia en 3D y tal pero era como eso es 3D seguro me han cogido a alguien que se le parece mucho porque no sé si hay otras películas que hacen algo así está Benjamin Button que era como la pionera con esto del maquillaje digital pero creo que esta es la primera vez que se hace algo así a semejante escala es que claro esta es la primera vez que resucitaban digitalmente a un actor muerto porque Carrie Fisher justo cuando salió esta película me parece que estaba viva de hecho yo la vi y claro ver la escena del final de Rogue One después de la muerte de Carrie Fisher es otro palo es otro palo yo te admito yo te admito que cuando apareció Leia hecha en 3D y tal sonriendo y diciendo que nos trae esperanza fue que además totalmente así totalmente así se me hizo un pequeño nudo en la garganta y en plan de que estoy sintiendo que es esto porque estoy sintiendo ha sentido algo con esta voz no 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 estuve a punto de hacer estuve a punto de hacer un porque sudan mis ojos no sé ahí ahí sí que me pillo ahí me pillo lo admito pero no sé de hecho creo que después de esto han empezado a surgir leyes o normas o han intentado de alguna manera llegar a algún tipo de consenso para saber si hasta qué punto es ético o legal resucitar un actor muerto que aquí lo han hecho con un homenaje que no recuerdo mal con permiso a la familia lo que sea y acá es un homenaje y que no van a volver a hacer y que por eso en el episodio 9 no hicieron esto con Leia es que me da mucho puto miedo porque a ver es admirable que lo han conseguido que Grand Moff Tarkin y Leia te lo cuelan por completo pero me da mucho puto miedo porque con lo nostálgicos que estamos y con cómo la cultura está empeñada en estancarse en los años 80 barra 90 tengo miedo de que resuciten a Marlon Brando en sus años jóvenes de que resuciten a yo que sé a Michael Jackson a un montón de actores en plan de los echabais de menos no os preocupéis van a estar aquí para siempre con todos vosotros y que todo se atasque y sea como da igual lo que tú quieras o no quieras porque por ejemplo recuerdo hace hace un montón de años Bruce Willis para no recuerdo qué jungla de cristal no sé si esta anécdota ya la habíamos compartido que que había puesto unas condiciones no sé si para la 4 o la 5 pero había puesto sus condiciones y cuando le dijeron oye tío quizás estás pidiendo demasiado él dijo vale a ver a quién encontráis para que hagan mi papel ¿quieres saberlo? ¿quieres saber a quién voy a encontrar Bruce Willis? pues por ejemplo los personeros te encontraron a Harrison Ford chúpate esa ya pero pero eso si estás haciendo la jungla de cristal pero eso es que en el futuro a ver cómo lo hacen porque será una de Bruce Willis ha muerto pero en el 2040 seguimos teniendo películas protagonizadas por un tío con una máscara que hace de Bruce Willis y es como bueno también te digo una cosa esto da juego a películas muy guays quiero decir o sea por un lado por un lado es terrible en el lado ético pero por otro lado puedes hacer una película con Stallone joven Schwarzenegger joven Van Damme joven y hacer un Battle Royale brutal sí pero también es bonito crear nuevos héroes de acción y también te digo que Disney le conviene mucho usar esta tecnología porque la puede explotar a saco porque tiene Star Wars donde le conviene tener a Luke Skywalker a Leia a Han Solo Jóvenes y tiene a Marvel donde sí toda la vida de Dios se ha pasado el vamos se ha habido cambio de guardia pero si Disney puede mantener a Tom Holland a joder cómo se llamaba el que hace de que no es Daniel Day-Lewis el que hace de Iron Man ¿cómo se llama el actor? Robert Downey Jr. a Robert Downey Jr. a todos los actores principales y puede mantener a gente con maquillaje digital para que ellos sigan haciendo de todos estos actores y así no tener que pensar en un cambio de guardia a 40 años vista está luchando para que eso no pueda ocurrir yo sé que eso depende también del permiso que tú des yo sé que Mark Hamill por ejemplo si no recuerdo mal leí hace tiempo que le había dado su permiso por si alguien quería recrearle como Luke Joven en algún momento claro pero me hace gracia porque Luke Skywalker ¿has visto el montaje que hicieron con Sebastian Stan? ¿cuál? busca Mark Hamill Sebastian Stan es igual con el pelo peinado es igual en su época de joven de Luke Joven que dices ¿puedes hacer una película con Sebastian Stan haciendo Luke y parece Luke? búscalo porque lo que no me estoy viendo si buscáis Sebastian Stan igual Luke Skywalker vais a flipar no sabes quién es Luke y quién es Sebastian Stan es acojonante nada no estoy buscando por aquí vídeos y ya de luego si eso lo vuelvo pásamelo porque los vídeos que encuentro son otras cosas de Mark Hamill y Sebastian Stan pero eso a mí me me preocupa al mismo tiempo que es como si se le da un uso ético que no se le va a dar puede dar lugar a cosas muy guays pero eso me da miedo las consecuencias más siniestras de explotación de la nostalgia que pueda tener todo esto desde luego tienen que llegar a un acuerdo porque si no va a ser un cachondeo y evidentemente no debe valer para todo ya a ver cómo mira te he pasado la imagen para que la veas vale luego la miro porque es que ahora mismo si reduzco tu pantalla se ve la mitad de mi disco vale entonces nada pero sí que es yo creo que es una cosa que tienen que llevar a un acuerdo y mirarlo porque a ver para ciertas cosas si puede estar muy bien o por ejemplo se te muere un actor yo creo que de hecho ahora lo hacen hacen como creo que es casi para algunas películas de Hollywood te obligan a hacerte una recreación facial por 3D por si te mueres durante el rodaje poder recrearte de alguna manera me parece que en algunos casos está viendo ese tipo de contratos sí porque bueno claro si no te vas a la mierda pero bueno el cine de Hollywood del nuevo siglo ya supongo que habrá que con Fast and Furious sí hicieron algo parecido cierto con Fast and Furious creo que cogieron al hermano y le pusieron digitalmente la cara de este tío la cara la cara se la pusieron en la cara porque si se la ponen en otro lado pues no es la cara sí pero no sé no es no es algo tan no es lo mismo son como escenas desde lejos para probar igual que con Blade Runner el director Scott cogieron al hijo de Harrison Ford para regrabar algunas escenas cierto pero eso no es exactamente lo mismo aparte que aquí estamos hablando insisto en resucitar es decir no es que se te haya muerto el actor es que el actor ya me ha muerto 20 años o 15 no recuerdo cuando eso y Leia por ejemplo es cierto que mira si justo lo están diciendo por ejemplo la escena de Luke y Leia entrenando en el episodio 9 en el flashback son imágenes de Luke y Leia en el episodio 5 y 6 me parece recreadas el chico no sé que lo hace pero la chica lo hace la hija de Carrie Fisher para que facilite un poco lo que es ponérselo en la cara así que sí yo creo que eso al final es una estrategia es ver hasta donde puede llegar el cine y demás yo me imagino que no puedes hacer feliz aquí al final todo el mundo tiene derechos lo que no sé es que pasará dentro de 200 años ahí estamos dentro de 200 años lo mismo o de 20 a ver qué pasa dentro de 200 años a ver que se considera cine clásico porque nosotros estamos en pañales por así decirlo hombre ahora empezamos a ser nostálgicos de los 90 así que vamos listos nos vamos haciendo más mayores pero sí mira una cosa que sí quería comentar de la película de Rogue One para volver un poco a lo que estábamos hablando antes es que me gusta que de hecho muchos de los Red Shot se debieron a esto a que aparecen muchísimos personajes secundarios que no tienes ni idea de cómo se llaman y no importa porque participan y se esfuerzan en la batalla final es decir todos hacen cosas hacen sus movidas porque tienes al grupo que va con ellos a tal tienes a los pilotos tienes al general Radus por ejemplo que es el Mon Calamari que llega a paliar la parda tienes como muchos personajes secundarios que si te das cuenta ningún protagonista está en la batalla espacial que por cierto me parece una de las mejores batallas espaciales de Star Wars y todos se ponen de batallas espaciales me he metido al directo y me dice que llevo dos meses suscritos tienes algo que decir en contra de la batalla antes de nada Johnny Rivera muchas gracias ¿cómo puedes cancelarlo? Johnny Rivera ah suscrito de nivel 1 ah pues madre mía compañero es que si te has suscrito pagando con tu propio dinero y eres suscriptor nivel 1 se se regenera automáticamente me temo que ya has realizado este pago no sé cómo se cancelan las suscripciones honestamente no tengo ni idea tienes buscado Google pero es eso tenlo en cuenta para mí y para todos si estás suscrito de nivel y por tanto estás pagando con tu propio dinero son suscripciones que se renuevan automáticamente pero sobre la batalla espacial de esta película a verlo de los personajes secundarios que hacen cosas a mí me mola pero ¿sabes por qué me mola? me mola por la misma razón que no me moló la batalla espacial del episodio 9 que no conozco a nadie y me da todo igual y no hay ni un puñetero plano desconocidos haciendo cosas porque eso es una cosa que se ha hecho siempre es decir en el episodio 4 en el ataque a la historia de la muerte veía gente que no habías visto en toda la película pero al menos te ibas encariñando Porkins todo el mundo se acuerda de Porkins en el episodio 4 todo el mundo y se han hecho coñas del jefe de Wade toda esta gente ha salido y ha hecho cosas y se ha ganado su puestecito porque dices mira se están esforzando y por ejemplo todos los que atraviesan el escudo y bajan van a morir todos esos van a morir y todos los que quedan arriba escapar con lo que tú dices es como ya pero eso es escritura básica es decir escritura básica pero en el episodio 9 no lo hicieron porque el episodio 9 no sabe no es de fácil para alguien que no sabe escribir eso es como mira para caminar mira esta persona está poniendo un pie delante de otro para caminar eso lo hace todo el mundo ya pero es que el episodio 9 se cayó a una batidora gigante a ver sí pero la mayoría de la gente no es el episodio 9 bueno pero que yo agradezco que tengan su momentito de gloria que hagan sus cosas porque por ejemplo también aprovechan para meter detallitos una cosa que tú por ejemplo no te habías percatado pero yo sí es que sale el escuadrón rojo y el escuadrón oro que son los escuadrones que igualan con la estrella de la muerte en el original y los planos de los actores son los de los años 70 son se encontraron al buscar información sobre esta película se encontraron los rollos de fin cogieron partes que no se habían usado y las usaron para esta película es decir los planos de jefe de oro jefe no se que esos son los actores de hace 45 años ay eso no lo sabía que guay ay eso está muy chulo si te das cuenta también derriban a alguien que es rojo 5 rojo 5 es el puesto que ocupará Luke cuando vaya a la estrella de la muerte y claro aquí lo derriban porque si no hay rojo 5 claro claro eso es fanservice que mola eso es fanservice que mola eso es a lo que voy y por ejemplo el almirante Radus que es este el mon calamari que se sacrifica aquí al final con su nave que es la que asalta a Darby y a Darby ¿le sustituye el almirante Adwa? no no lo sustituye en realidad es otro general quiero decir son dos almirantes que pasa que por ser mon calamari solo puede haber un almirante pues no aquí son dos y de hecho en el ataque del imperio a moncala al planeta cada uno de los dos va a llevar digamos una esquina apuesta una esquina en un globo madre mía un lado opuesto del globo es decir mientras Acvar está protegiendo el norte por ejemplo este está protegiendo al sur y tiene una estrategia como muy curiosa el tío es como súper inteligente y me mola porque por ejemplo su nombre Radus luego es el nombre que tiene la nave insignia de Leia en el episodio 8 que es una nave mon calamari y es el Radus en honor a este tío porque murió aquí por eso te digo que hay ciertas cositas que me mola que tirar el hilo y decir anda mira que guay son cositas que molan y el que y rojo 5 también era gordo es cierto si eres gordo y bolas en un ala X iba a decir no porque está el del episodio 7 pero ya se lo cargaron en el 9 si eres gordito que te joden Jesús bendito si eres gordo no puedes montar en un ala X ya está pero también para ir orientándonos hacia el final ya que estamos hablando de fanservice y cosas guays Darth Vader Darth Vader empecemos con la primera aparición de Darth Vader porque Vader aparece en Mustafar que también sale en este planeta ya llevamos la primera aparición de Darth Vader me chupa tres pingos lo siento me gusta mucho esa expresión me chupa tres pingos la primera aparición de Darth Vader me da tan igual ¿lo sabes por qué está hecha? porque si te la ponen simplemente al final no tiene su momento al principio es decir cuando aparece por primera vez en la batalla que llega con su nave que además se estampan naves contra él y está en el puente de mando lo único que dice es estás en el culmen se están llevando los planos no puedes hacer una intro de Vader decente aparecería como si fuera cualquier almirante secundario diciendo vamos a subir esa nave y no te impresionaría y dirías vaya mierda introducción de Vader pero si durante el ataque van diciendo avisar a Lord Vader y ahí podría ser un coño Darth Vader está metido en la huea o durante la película durante la película podrían decir quizá deberíamos avisar a Lord Vader y así te ahorras la torre de Saruman en la lava que sí que Mustafar y todo lo que quieras es ridículo es absurdo que lo que tú quieras es absurdo es tan Sauron elevado a la millonésima que me parece una cosa ridícula pero me sobra la historia de cállate un minuto la historia del castillo de Mustafar si queréis profundizar sobre ella la tenéis en los cómics de Vader Lord oscuro y también la tenéis en el videojuego Vader inmortal yo estoy seguro de que Vader se monta una sitcom de la hostia ahí con sus aprendices y empuja a la gente a ríos de lava y todos nos lo pasamos muy bien pero es que es eso podrías presentar a Darth Vader como esta figura oscura que se presenta y al final aparece en esta aparición triunfal pero la escena de Mustafar es que es eso yo que soy una persona con raciocinio porque solamente veo las películas de Star Wars y a veces juego a videojuegos me pones de pronto y en la mansión del mal del comandante nazi Darth Vader devora niños en el planeta de lava y me parece ridículo y es como bueno pues aquí está Darth Vader eso es fanservice mal para mí eso me parece fanservice mal mira está de puta madre Vader en esta película es lo mejor que podían haber hecho con Vader porque con Vader podían haber te lo puesto toda la puñetera película y no hacer nada pero esto es la hostia antes de seguir si Darth Vader como dice Charlie si Darth Vader se ríe es una risa enlatada Charlie tú me entiendes ¿vale? Brofist en fin a mí me mola me mola porque también me dice varias cosas me dice me da más detalles sobre el personaje de Vader que joder a ver pensemos una cosa Vader llevaba sin aparecer en pantalla desde el año 88 89 no recuerdo ahora mismo te olvidas del episodio 3 te olvidas del episodio 3 miente cierto cierto muy bien desde el episodio 3 cierto en el 2003 de hecho o en el 2005 estoy hoy espeso con la fecha por ahí más o menos unos 20 años vamos a decir 25 años a mí la aparición que tiene me parece genial sobre todo porque también es dramática porque todo lo que tiene que ver con Vader es dramático con la puerta de la hostia me encanta que le pillen el baño eso a mí me hace gracia sí básicamente le está pillando mientras se ducha los invitados se presentaron por sorpresa ¿vale? y tiene que joder una cena de picoteo tiene que joder que ser Vader y que te pillen en el baño ¿vale? pero también le ves hecho mierda le ves destrozado o sea le da ese juguillo de este tío ¿sabes? está guay y es cierto que su aparición y su conversación no tiene gran interés pero justifica su presencia por lo que va a hacer después o sea yo si además Vader prácticamente las escenas de Vader se metieron a última hora corriendo de prisa sí y se nota vale lo que tú quieras alguien está alguien dice no mejor la película mejoraría si la escena de Vader al final existe esa persona aquí en el chat ¿alguno creéis que la escena mejor la película acaba mejor si quitamos a Vader del final? ¿creéis que la película sería mejor sería más ligera liberas peso si quitas la escena de Vader en Mustafar yo digo yes yo digo que Vader en esta película está muy bien metido y que mola mucho Vader mola al final podrías haberle presentado diciendo llamada a Vader ir avisándole y se presenta al final y es como coño Vader pero si le presentas en Mustafar es una de ¿en serio vive ahí? ¿le han construido su casa ahí? no ni a putas la película es la escena de Vader Vader es lo único bueno ya sí pero a ver están hablando de la escena final ¿ves? Mustafar fuera escena final bien es que te enseña a Mustafar y es como pues vale aquí está Vader ya me he hecho la paja ya me he corrido ahora estoy triste insatisfecho pero te van te van haciendo la sugerencia te van mostrando un poco de cachete y diciéndote uh quizá aparezca Vader por aquí la wea se está prendiendo y al final aparece Vader y es como Dios alguien me dice algo me dice que si esto ocurriera si no hubiera la escena de Mustafar si se llaman a Vader y aparece a Vader al final hubieras dicho es que me parece que aquí está sacado a chorón porque le han cogido para meterlo y lo está y lo está incluso incluso con esa escena final lo está lo está totalmente podrías haber hecho otra escena que tal y como está es memorable y la gente se acuerda de ella vale pero lo está me mantengo en mis trece y lo siento si no tenéis ni puta idea de cine a mí me gusta porque amplía el lore del personaje y de la película pero tú que eres un Sosainas no te gusta pero a mí pues tío a mí que sí porque aparte cuando está Vader al final te has olvidado de que está Vader que a ver en el señor de los anillos tú me puedes enseñar perfectamente la habitación de Saruman y que está Saruman dormido en una cama que es cama de Luis dieciséis con sus columnitas y las sábanas de lino y todo eso y Saruman duerme abrazado a un peluche de un hobbit y es como ay pero eso añade al lore y es Saruman que tiene un toque soft vale no me hacía falta es como Saruman en serio que Saruman tiene que dormir en alguna parte y Saruman tiene que abrazarse a algo pero aquí dice que te dedicas a limpiar confeti y que desde que y desde que dijiste lo prometeos nadie te toma en serio yo lo siento estoy escupiendo factores la gente puede escucharme o puede negarse la realidad yo lo siento mucho soy el meme de Jesucristo de le odiaban porque su mensaje era cierto lo siento vas a hacerlo en plan de la escena de Mustafar sobra totalmente pero vete largo le odiaban porque decía la verdad exacto 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 y lo sabéis pero vamos para la escena de Mustafar yo paso de tus ridículos gustos de la escena de Mustafar pero vamos a la escena final la escena final la escena final que se te han muerto todos los pero además es que no te da respiro se te han muerto todos los puñeteros protagonistas y lo que haces es esa escena que es brutal que es tensa y que es terrorífica es terrorífica o sea porque dices hola a todos los que llevan desde Saptra Staptra gracias Staptra pero sí coincido contigo con que esa escena es aterradora y mola por lo que he dicho al principio de Luke contra Darth Vader es una pelea épica pero esto no es Luke esto es gente de a pie para la gente de a pie Darth Vader da puto miedo y ahí sí continúan continúan lo refleja perfectamente el terror de lo que supone enfrentarse a Darth Vader el por qué este tío es el loro oscuro así por qué todo el mundo está acojonado por su nombre y es que es un minuto de escena y en ese minuto se te encoge el culo diciendo hostia y es que es lo mejor que puede haber además que la rodaron al final el plan de oye que esto lo podemos meter y es que ha quedado perfectamente encajado con el escape de la Tantive de la nave de Leia que evidentemente esto acaba con ese plano de Leia que a mí me encanta es que es eso que te lo pone te la acaba la película aquí es que la película acaba aquí no es ni acaba ni que pasará es acaba aquí e inmediatamente después puedes poner el episodio 4 y seguir la película es increíble a ver por una parte estoy de acuerdo con eso con que la escena de Darth Vader es aterradora te expresa realmente te hace sentir lo que makes you feel like you are enfrentándote a Darth Vader y si mola entender esto el por qué Darth Vader da tanto miedo y que sea como Darth Vader contra Luke pues estos golpes pero tío Darth Vader joder puto miedo esto es enfrentarse contra un Jedi sin tener ni idea porque de pronto sus poderes son misteriosos bloquea los golpes con un arma extraña que no has visto en toda la película sabe levantar a la gente y sigues como esto es alienígena en el sentido de que es extraño es una de de la sensación de que está haciendo trampa de que es injusto y eso hace que duela aún más y de todavía más miedo es como de verdad esto es imparable eso mola y es memorable y si he visto a veces la escena en Youtube porque sabe meterte ahí dentro sin embargo es triste que por mucho que la película te deje aquí arriba te deja aquí arriba acudiendo a ese fanservice de bueno esta era la película de estos personajes hasta que mueren y aquí vienen los personajes que tú conoces y te ponemos a Leia y te ponemos a Darth Vader y ahora si la película termina con el paquete cómodo que te gusta eso es lo que me crispa de la película que se podría haber terminado de otras maneras y se podría haber hecho un final propio pues no lo sé a mi no me corresponde responder a esa pregunta no tengo por qué dar respuesta simplemente puedo decir pero si dices que no encaja al final es porque crees que otra cosa o te esperabas otra cosa no digo que no encaje el final encaja perfecto porque lo dice mucha gente de que oye tal y como termina la película termina esta y te han puesto a 100 para empezar el episodio 4 donde termina Rogue One empieza el episodio 4 y es como venga a topísimo ahora lo entiendo mejor que también lo dice mucha gente eso es cierto yo no estoy diciendo que esté mal que eso que no funcione lo que estoy diciendo es que es una pena que para llegar a ese final que funciona que la gente está como wow te tengan que meter este fanservice estos personajes conocidos en vez de que lo que la película haya creado funcione es como la película ha creado todo esto han muerto aquí tenéis a Vader aquí tenéis a Leia aquí tenéis lo de toda la vida y empieza el episodio 4 eso es lo que a mi me da pena se presentaron varios finales que querían hacer en uno de ellos Cassian y Jin escapaban en una nave y se iban por ahí pero claro decían es que si hacemos este final la gente va a decir ¿y dónde están? ¿por qué no aparecen en el episodio 4? ¿y por qué no hacen cosas? si son ya héroes y tal entonces no lo hicieron había creo que finales donde ninguno moría o algo así pero es que al final lo más lógico y sobre todo si estás hablando del sacrificio es este pero es que el sacrificio quiero decir la película lo ha construido perfectamente en mi opinión porque ¿de qué va? del sacrificio la cantidad de gente que muere en esta película para obtener esos planos y ese fanservice que tú dices es para salvar lo que tanto les ha costado a los protagonistas de esta película sí, sí ese fanservice es una salida en extremis de vamos a huir a toda leche porque viene y porque también tiene que encajar por fuerza en el episodio 4 entonces al final sí que acaba con el tema de la película que es con esto estamos dando esperanza que precisamente lo dice Leia estamos dando esperanza a otros para acabar con el imperio entonces para mí el final une perfectamente con toda la película sí, sí sí lo sé y sé que es después de entre todo esto un tema muy recurrente en Star Wars además que es a pesar de todo siempre hay luz siempre hay esperanza siempre podemos seguir estoy de acuerdo con que coincide con ese final que tú habías dicho lo dicho funciona muy bien te deja de puta madre es como el final por todo lo alto esto es más una protesta reflexión reflexión lanzada al aire es esto esto es esto exacto de cinéfilo y de persona que está leyendo la escuela de Frankfurt que es triste que haya que que está leyendo pajilleros que es triste que haya que acudir a esta comodidad de la marca del fanservice que la mejor solución sea esa porque sí yo me pongo a pensar en otros finales posibles y es como pues sí es cierto que no se me ocurre un mejor final que este pero también quizás sea porque este final ya nos lo han presentado y está de puta madre pero y entonces eso que sí que sí que sí pero está de puta madre dentro de lo conocido dentro de que estamos con Darth Vader y estamos con Leia cuando quizás se podría haber dado unas cuantas vueltas más y se podría haber acabado con otro final en el cual Darth Vader se prepara para ir a por ellos y le dan los planos a Leia y se acaba por todo lo alto de otra manera o quizás el problema está de raíz y está en el hecho de que uno de los motivos por los que llama tanto la atención es porque el resto de la película nos han presentado personajes a los que no hemos conocido tanto y de pronto tenemos algo a lo que aferrarnos como en la goofy película y y entonces claro quizás es esta concatenación de eventos en los cuales hemos estado viendo todo esto que daba para más la goofy película la goofy película viene de la serie de goofy ¿verdad? no primero viene la la película y luego la serie si no me equivoco pero el personaje de goofy es de antes sí entonces empiezas con eso conocido pero es que la base es esa pero es que esto es Darth Vader con Starkiller yo te estoy diciendo otra cosa no es exactamente lo mismo porque también la goofy película en el universo Mickey es bastante más pequeño que el universo Disney digo que el universo Star Wars el universo Star Wars es literalmente una galaxia entera muy muy lejana con miles de años de historia el universo Mickey es Mickey Mouse el pato Donald goofy y nos salimos de ahí y tiene que ser todos sus hijos o House of Mouse o Pete pero lo que me da pena es que como la película de Rogue One tiene todos estos personajes que al final no dan para tanto tiene todas estas cosas que intenta hacer pero al final no llega para que el final no funcione para que el final funcione tanto necesitas acudir a otra cosa y necesitas crear esta escena de fanservice que es fanservice que mola pero es fanservice la pena es que Rogue One al final no deja de ser una película que responde a eso a que es fanservice en vez de ser esta nueva creación que sea memorable y que sea como uh lo que ha creado Rogue One de verdad da y que da porque lo que hay ahí funciona en vez de que da porque lo que hay ahí es una de podría expandirse bien estamos de vuelta de acuerdo estamos de vuelta vale bien pero eso lo que me da pena es que si que el final funciona de puta madre pero en parte funciona de puta madre y no concebimos un final mejor porque la base es imperfecta la base no da para más porque los personajes que tenemos pero es que no puedes disfrutar del final que funciona y olvidarte del porqué disfruto del final que funciona pero lo que pasa es que mi profesión es ser crítico soy crítico de cine y de videojuegos y entonces siempre pienso en esto intento dar el paso extra de como Star Wars no puede alejarse tanto de lo conocido y aventurarse hacia estas historias propias porque las historias propias no son tan interesantes y luego con The Mandalorian lo están consiguiendo pero The Mandalorian precisamente como los personajes funcionan como la base funciona te pueden meter que el final de la temporada es que el tío tiene una espada negra y tú dices hostias y que si metes a Darth Vader y el Mandalorian no se enfrenta a Darth Vader y hay una pelea épica y eso se relaciona con otra cosa sería mega épico seguramente pero The Mandalorian tiene el final que tiene y está de puta madre y Rogue One no lo puede llegar porque la base no es buena lo gracioso es que tú por ejemplo dices wow tiene una espada láser y te quedas ahí y luego estamos los que hemos visto las guerras clon si estamos años luz de distancia pero hay niveles hay niveles y tú me explicaste qué significa lo sé pero hay niveles es lo que habíamos dicho antes está el fanservice de R2D2 y C3PO que es has visto las películas Star Wars es caca y está el fanservice de detalles de si has visto esto si conoces esto te das cuenta de la verdadera gravedad de lo que está pasando y entonces por eso Darth Vader es una de que está de puta madre sí pero podría estar mejor podría ser propio en vez de esto que alude el episodio 4 es que toda la película alude al episodio 4 también sí pero podría aludir al episodio 4 siendo un speed off propio en vez de es decir por ejemplo no está todo el rato apareciéndole ella no está todo el rato no hay un momento en el que vayan a Tatooine y está y Luke Skywalk y dice a una de Luke ¿qué pasa compañero? no no están con sus aventuras pero si sus aventuras no hubieran sido cutres quizás se podría haber llevado un clima un clímax más interesante más propio más de sin Darth Vader que lo digo que repito funciona de puta madre sí pero es eso es este que Star Wars que los productos de Star Wars respiren su propio aire en vez de siempre remitir a los años 70 y por eso me mola de Mandalorian lo bonito que tiene esta conversación y esto que estás diciendo tú es que sé que vas a estar súper dispuesto a ver la serie de Kashi en Andor cuando salga sí porque normalmente planteé todo eso que tú quieres ver y yo estoy muy contento con eso sí entonces pues mira una serie que no hay que obligarte a ver eso está bien está bien pero sí a ver estoy de acuerdo contigo en ciertas cosas no le doy tantas vueltas a eso del final que dices pero tú eres más intringulis para esas cosas ¿por qué funciona esto? sí yo la verdad que cuando estoy satisfecho porque yo soy un pajas y yo entiendo que hay mucha gente que no es una pajas como yo y que le basta y que está diciendo da yo que ya te lo sé that's where I come in a ver también también es él o sea que esperáis pero no que digo que me llama la atención porque precisamente por lo general yo me pregunto es que esto podría haber sido mucho mejor pensando automáticamente en cómo podría ser mucho mejor porque por lo general cuando pienso eso es que la peli es bastante mierdas sí pero es cierto que jamás me he planteado esto es la hostia podría haber sido mejor jamás se me habría ocurrido ese argumento porque tal y como está ya te digo que es la hostia funciona de putísima madre funciona de puta madre pero me refiero que es curioso por eso porque no en ningún momento se me pasa por la cabeza si algo me gusta si algo me parece alucinante y me parece que funciona esto es la hostia pero podría haber sido mejor jamás se me ha pasado por la cabeza solo lo hago con películas como el episodio 9 que es todo todo es eso el episodio 9 hay que llevarlo a la parte de atrás del granero y que se escuche el disparo sacrificarlo exacto exactamente podría haber puesto a cualquier personaje que no sea ¿por qué no meter un Sith nuevo? porque no pinta nada un Sith claro es que un Sith nuevo no pinta demasiado primero los Sith tienen que ser dos ya te lo han dicho y no tiene sentido meter un spin-off para decirte y aquí hay un Sith y aparte si metes un Sith pasa con los personajes protagonistas lo del final con Vader que los aniquila lo que dice es Edser yo al salir del cine dos horas después lo único que me acordaba era de la escena de Vader no sé si habla bien de la película yo al salir del cine dos horas después lo único que me acordé era la escena de Vader no sé si habla bien de la película es eso la escena de Vader es guay ese comentario lo lees pero todos los que dicen Carlos tiene razón no los lees ¿verdad? porque ese comentario resume mi tesis coño porque yo estoy de acuerdo con que la escena funciona de puta madre pero Seth ser my man mi drugo pues eso yo recuerdo las películas aunque sean malas con más de 24 horas antes de la fin después o sea no sé yo eso no sé hasta qué punto está guay ah mira sí detalles curiosos no los he mencionado pero aquí Daniel Rock lo dice muy bien el rebelde que le sacó la Tanti es es Gareth no me sale el nombre ahora el director de la película Gareth Edwards gracias Gareth Edwards y el que dispara o el que está en la estrella de la muerte que se cubre en la cara es Rian Johnson es cierto mírales qué gracia luego Gareth Edwards aparecía en el planeta de sal ¿no? en el episodio 8 sí es el que está al lado del que hace sal que podría decir cocaína pero es cocaína sí que es que me hace gracia porque tú ves arena y lo primero que haces es a ver cómo sabe pero es para decirte que es sal es muy gracioso es como voy a añadir esta frase porque sí ay pruébala maravilloso pero eso no sé si hay algo más que tú quieras comentar porque también el micrófono se ha cortado en el peor momento en el que podía cortarse que es al final ah pues mira banda sonora hablemos de la banda sonora se hizo en un mes y es la primera vez que es la primera vez que no estaba a los mandos John Williams creo que el trabajo es bastante decente para ver si en un mes o sea a mí me pides hacer una banda sonora en un mes y te hago con la flauta ya pero es que este tío es un composito profesional Michael Yachino ha trabajado lleva muchos años pero me refiero que yo creo que da la talla me ha gustado bastante sí da la talla a ver pero es que no es John William pero quién coño es John William no 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 si la banda de medida es John William te vas a quedar abajo no 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 aquí es cuando hago un Darth Vader 2.0 entro haciendo parkour en plan The Office me choco contra una planta que se cae al suelo y te digo da la talla sí pero eso es todo lo que hace dar la talla y sonar a John Williams sonar a banda sonora de Star Wars que luego más adelante cuando hablemos de The Mandalorian es sólida es sólida sí claro cuando hablemos de Mandalorian ahí es cuando yo diré ¿sabes que me mola de esta banda sonora? que no suena nada a Star Wars es original es otra dimensión distinta no todo tiene que ser John Williams esta es más alguna yo-yo referencia a Sergio Leone bueno a Sergio Leone ¿qué cojones? a Ennio Morricone en el Spaghetti Western y ya está el resto es el tío haciendo lo que le sale del culo y mola y ya pero aquí volvemos aquí volvemos a que esto tiene que sonarte a la trilogía clásica tiene que sonarte al episodio 4 porque no estás haciendo de Mandalorian claro y ahí la pena que funciona claro por cierto mira igual labores de producción los pilotos claro van con peinados y con estos bigotazos que son de los años claro setenta y pico porque claro tenían que ser similares por eso tienen esas pintas esos aspectos o sea que por eso a mí también me mola el rollo y sí pero hablaremos de Mandalorian porque a ver Mandalorian está a muchos niveles es de lo mejorcito que ha hecho Disney con Star Wars sobre todo porque mira es lo que llevo diciendo yo con la trilogía nueva y con tal se libera de unas cadenas y por fin te empieza a contar una historia diferente el mayor problema para mí que tiene la trilogía nueva es que intenta desesperadamente intentar ser una historia nueva sin soltar la otra que el episodio 8 intentaba decir voy a romper con el pasado y el 9 dice a la mierda lo pego con pegamento y aquí tienes el pasado metido al microondas 10 minutos para que te sepan así conocido pero está pasado está podrido y deberías ir al médico después de comer esta basura y esa es mi opinión a ver mira en otras palabras Dayo quiere un Star Wars que no sea Star Wars no yo quiero yo como Pokefan te digo que busco dos cosas ahora vas a hacer referencias a Pokémon exacto es lo que te falta exacto yo como Pokefan busco dos cosas mis fanfics favoritos son o Darkfics de Ash Ketchum que es Pokémon con un sabor súper distinto a Pokémon o Comics barra fanfictions que no tienen que ver nada con la historia de Ash Ketchum y que no aparece de ninguna manera o que es como la serie de Ken que dicen Ash Ketchum quien era un gilipollas y hay una chica que su papel es estar ahí con su Pikachu y ser imbécil y aprender que Ash Ketchum es un mierdas y el que mola es Ken que es un terrorista y va haciendo actos terroristas y hay operaciones terroristas y la serie de Ken mola un montón pero a mi eso no es que quiera una Star Wars que no sea Star Wars quiero ver que más me da Star Wars pero Dayo y ahí es cuando te digo igual que tú como Pokémon no encuentras eso en la saga principal porque es oficial y no van a ir a esos niveles tú tienes un universo expandido al que acudir si quieres es Star Wars si pero es que yo no me conformo con los cómics yo quiero otras cosas yo quiero otras mierdas yo quiero yo quiero más Pokémon videojuegos videojuegos series si si pero pero tú y yo sabemos que el cine tiene una presencia muy distinta a todo eso pero has hablado de Pokémon si si pero yo te estoy diciendo que estamos ahora con una película de Star Wars yo no me desvío del tema aunque tú si lo hagas yo hablo yo hablo de lo que cuenta yo siempre hablo de lo que cuenta pero mira Star Wars tiene los libros y todo eso si y con esos libros hay un montón de historias súper distintas e incluso cuando están con los personajes conocidos veas el Luke Clay etc hay cosas como los Youth and Bone si pero en el cine y el cine tiene una presencia súper distinta en la cultura popular porque The Witcher es un videojuego conocidísimo pero la serie de The Witcher es lo que lo ha hecho realmente mainstream si todas las películas Star Wars aluden a lo mismo fueron los videojuegos que fueron los videojuegos más bien los videojuegos son un paso la serie de Netflix es el siguiente la serie de Netflix hace que The Witcher llegue a todo el mundo el videojuego de The Witcher hace que llegue a la gente que juega a videojuegos Henry Cavill es lo que hace que The Witcher llegue a todo el mundo exacto todos queremos su culo y entonces con Star Wars que tengo todos los libros que tú quieras ¿sabes lo que ve la gente? películas exacto me preguntan que que tengo en el poste yo se los pongo cinéfilo tiene ya si luego te ves el podcast en Youtube verás por qué eh sí a ver me insisto en el cine a mí si yo soy el primero que le encantaría ver un género diferente por eso disfruto mucho de The Mandalorian por eso disfruto de Rogue One porque es cine bélico ambientado en Star Wars y por eso he disfrutado de Han Solo porque es otro tipo de género me gusta que me vayan cambiando que me encantaría por ejemplo a mí me encantaría ver una peli de terror de Star Wars rollo rarungo de la leche y me encantaría verla pero sé que es algo que no voy a tener porque cuando haces una película de Star Wars la gente quiere una cosa muy concreta y si quieres otra cosa que no es muy concreta como tú bien dices te tienes que ir a los fanfic o te vas que por fanfic primero en Star Wars si hay algo que necesito es un fanfic porque hay o sea que no estoy en contra de los fanfic quiero decir es que yo he escrito fanfic pero es que tengo cientos de libros cientos de cómics cientos de juegos tengo tanto material que para qué me voy a poner en algo que ni siquiera ha hecho alguien relacionado con la saga de verdad no me hace falta ¿vale? pero es eso que yo creo que para el que quiere explorar más allá que me alegra que quieras explorar más allá aunque no te atrevas me alegra porque estás abriendo has sentido cosas con el final de Rogue One estás abriendo tu kokoro al mundo freaky de Star Wars sabes que tienes mi biblioteca abierta para coger lo que quieras en algún momento pero es eso para los que quieren más cosas está eso y luego está el mainstream que son las películas que tienen que ir comidas y mascadas porque tú no puedes hacer una película de Star Wars está sonando Yoshi's Island porque ha pasado la siguiente canción a ver un momento maravilloso y mítico todo ese tiempo estaba sonando el mix de Smash Bros y yo sin darme cuenta pues ha tenido que ser este discurso con la música de Smash Bros tiene que ser curioso sí y para eso tienes eso y si quieres las películas las películas te van a dar esa cosa muy concreta y para algo diferente tienes las series que por eso quiero que veas también de Clone Wars que llegaremos con la hora de las suscripciones llegaremos con la hora de las suscripciones con 600 suscriptores vamos a ver todas las guerras clon y probablemente hagamos un podcast por temporada porque entero es imposible no falta tanto solamente faltan 160 suscriptores no queréis un podcast de Clone Wars de todas las series o sea no es un podcast estamos hablando de 7 podcasts 7 podcasts la película voy a meterse en la primera temporada por el orden de 1 vamos por el precio de 1 claro de Clone Wars debería ser una obligación no un premio pero es un premio a vosotros exacto veis veis aquí está Sfarkol sabe que las cosas cuestan Sfarkol levanta España gracias Sfarkol desde aquí te respetamos we tip our hats to you muchas gracias por contribuir con tu suscripción píderes tweets en twitter que son gratis ay ay si no pero es eso que yo creo que de Clone Wars va a tocar muchos temas va a presentarte otro tipo de Star Wars también pero también al final es una serie que puede ver cualquier persona vale y también deberíamos hacer y eso seguro que estás de acuerdo un podcast de aunque sea uno cortito de Clone Wars en 2D si si porque se merece su propio podcast si eso se merece su propio podcast yo veo razonable podcast de Clone Wars 2D y veo razonable podcast de bueno cuando los juegue los muchas gracias prom 404 gracias prom pero veo razonable también de los cotor ahora bien tengo que jugarlos los cotor y el joder el nuevo que ha salido que se me va el poder el phone en order si el phone en order el phone en order lo veo razonable pero hablaremos de cosas de Rebels hablaremos cuando acabemos de Mandalorian lo vais a tener lo vais a tener si o si estará porque de Mandalorian además ya se la ha visto seguramente hagamos uno cuando vaya empezando la segunda temporada si no se lo iremos hablando de si hacemos uno de la primera y otro de la segunda porque yo creo que se puede hacer uno de la primera y la segunda si vamos a hacer más luego con The Clone Wars hacerlo así va a ser wise pues venga mi opinión de Squadron la tenéis en mi Twitter pero me ha molado o sea es simple de cojones el juego pero está guay o sea tiene muchos detallitos de lo que dice el fanservice que se aprecian mucho si eres un fan y sigues muchas cosas te llena y además mola porque mola ver a los imperiales también con sus con sus cosas imperiales de pues claro me gusta matar terroristas que va un poco más allá no es solo eso pero por eso te digo que tiene sus cosillas y además te están haciendo relatos cortos oficiales sobre los personajes y demás el arroba de Twitter de Carlos lo tenéis bueno creo que es ahí pero está aquí es esto este es el arroba de Twitter de Carlos un día te vas a ahogar mientras hablas sí constantemente a la enana le preocupa es como ¿estás bien? y yo sí sí me pasa desde siempre me duele vivir te duele vivir pues sí a ver haremos de Mandalorian eso sí pero sí de Clone Wars hemos dicho que eso cuando llegamos a los 600 porque a ver esto es por una cosa muy sencilla ¿vale? yo ya me las he visto yo lo hago no hay ningún problema pero este señor vive de de YouTube vive de Twitter vive de Twitch y verse siete temporadas de una serie es un tiempo enorme donde él puede analizar juegos hacer videoanálisis hacer su video de la historia de los videojuegos y demás entonces si vosotros contribuís a Twitch lo que estáis haciendo es garantizar que ese tiempo está bien invertido para él porque él vive de esto yo trabajo en otras cosas pero él vive de esto ¿vale? entonces no es en plan de dame dinero es que es su trabajo vive de esto ¿vale? yo estoy aquí por los jajas un poco sí y me dan galletas también aquí sí lo de las galletas de verdad tengo que mirarlo pero importante Prometeus o la peli de Digimon por supuesto no la película de Digimon la película de Digimon aunque sea por la nostalgia yo me la como con patatas y también porque quiero mucho al director además tienen tienen frases fuera de contexto muy graciosas lo de es que ya que está hablando Tai con su hermana ¿no? y dice es que ya me tienes que venir a casa pero es que ya me he presentado voluntaria ha venido un mago y me va a cortar en dos pues le dices a tu otra parte que venga a casa o sea tienen frases súper chorras que veis no, no, no toda la escena de la madre y Tai llamando a a Mimi y ella diciendo me encantaría que estuvieras aquí me encanta pero es genial también Alien Covenant o Rogue One mira esto es muy fácil cualquier cosa que sea Alien Covenant o es lo que va después del o ¿vale? Alien Covenant o incluso Prometheus incluso Prometheus incluso Prometheus viene antes bueno por suerte no se ve lo que lo que escriben pero sí están están escribiendo cosas pero no sé si no hay nada más que decir ya son menos 20 yo le habría vamos a decir adelante lo de la semana que viene lo de la semana que viene pero también si lo de la semana que viene si vamos a hacer podcast de la temporada bueno es que no me da tiempo en una semana verme dos semanas para dentro de dos semanas no, no, no para la semana que viene es la película sí, la película la película la película por Halloween es que estoy pensando si la película o si encontrar un videojuego de terror que podamos jugar online pues piénsatelo sí es que estamos pensando el viernes porque yo el sábado no ocurro pero estamos pensando el viernes hacer directación de película o videojoco de terror de espantos para celebrar Halloween algo algo tenemos que hacer o un podcast hablando de una película o vais a poder decidir no es esto para lo que estéis aquí no es esto por lo que pagáis nunca es tarde para la hora de las suscripciones Fabricampo estamos viendo a ver qué hacemos para la semana que viene lo voy a poner cortito de tres minutos porque lo he dicho yo le había dicho a la enana que cortaríamos seis y media son menos 20 así que habría que habría que habría que vamos a ir cortando pero vamos a ver pero sí Mandalorian yo lo veo razonable para dentro de dos semanas y lo de lo de espanto habrá que pensar en en qué se ve o qué se juega yo pago para que incluso pero yo de verdad y es un dinero bien pagado ahora te hago un bizum para que puedas comer caliente esta noche The Clone Wars lo hemos dicho The Clone Wars lo vamos a hacer por lo que he comentado antes cuando lleguemos a los 600 suscriptores exacto no hace falta ni que pagáis si tenéis cuenta en Prime se pueden hacer mierdas se pueden regalar suscripciones aquí Twitch es una movida muy rara yo acabo de entrar aquí y solo estoy de invitado y hay muchas cosas raras yo veo aquí gente tirando cosas ¿qué te gustaría ver en la trilogía que viene? espero que algo que esté muy lejos en el tiempo estaría bien que exploraran la uy muchas gracias Temer Troll muchas gracias Temer Troll pero estaría muy bien que ahora que están haciendo el todo el rollo este con las novelas y tal de la de la Alta República estaría guay que la que la futura trilogía fuera de eso puede estar guay dicen que Taika Waititi está trabajando en una nueva trilogía no tengo ni idea y también a ver me encanta Taika Waititi y lo que está haciendo de Mandalorian como director me mola mucho así que oye a ver qué nos presenta yo lo que quiero es algo diferente sí por favor algo diferente con sabor antiguo que es lo típico pero es que me gusta quiero decirte Mandalorian es eso es algo diferente pero que tiene el sabor clásico yo con que no tenga que ver con la saga Skywalker y demás yo soy feliz que siempre va a haber fanservice pero dicen que en el sentido de eso de que no tenga nada que ver de que sea algo nuevo aventurarnos a una nueva dimensión yo creo que eso es lo que tienen que tirar tienen que tirar por algo diferente y ver qué tal de Mandalorian hablaremos de ella en un par de semanas de la primera temporada y cuando acabe la segunda temporada pues hablaremos de la segunda seguramente y así estáis pues bien preparados y para la semana que viene pues eso es usted Carlos Lucas soy Carlos Lucas en efecto es Carlos Lucas así es el heredero te cago a ti y te maduró mucho con Yu-Yu-Rabbit no lo he visto todavía no merece tanto la pena ese es bastante también es que tu opinión es muy es que tu opinión tengo que coger con pinzas muchas veces porque hay cosas que a mí me emocionan muchísimo y para ti son meh y luego para ti hay cosas que dices esto es sagrado y yo lo veo y es como algún día te pondré Powa Casti ¿cuál era tu peli favorita? que no me acuerdo yo no tengo una película favorita pero las tres que hay que ver sí están 2001 uno dice en el espacio me gusta mucho no es país para viejos me gusta mucho antes me gustaba muchísimo más Cinema Paradiso pero ahora no tanto ah pues mira la gente dice juego dicen juego no he jugado no he jugado a Metroid la verdad es que no pero porque por lo general siempre ha sido algo de Nintendo y yo soy de Play no porque sea un Sony ni mierdas es que es la consola que había en casa entonces pues no podía hacer otra creo que creo que lo único que he hecho con Metroid ha sido jugar con ella al Smash para que este me machaque en efecto es bonito dice que no juegue con Little Mac al Smash y yo me sigo insistiendo en jugar con Little Mac porque cuando le gano te gano a veces soy feliz a veces lo consigues el resto pierdes y mueres porque eres muy guarro te sabes los controles yo no y yo te intento enseñar pero bueno yo creo que con esto vamos a mirar a quien reideamos muchas gracias a todos por haber venido gracias a todos en efecto por lo que me estáis contando aquí sois muy majos y estudiaremos que juego jugamos por Halloween Metroid se aleja de lo que suele ser Nintendo pero es que es eso Carlos no tiene Switch no ha tenido Gamecube no ha tenido Nintendo 64 ni Wii ni Wii U Gamecube la pillé fíjate cuando ya llevaba 15 años sacada para jugar al Resident Evil Remake y al Resident Evil 0 creo que son los únicos dos juegos que tengo de Gamecube la ironía porque la compré por 20 euros bueno a ver se entiende se entiende la compré por 20 euros yo también os pido pero bueno ya nos veremos hasta luego adiós la próxima